¡Oiga, familia! ¡Buenos días! ¡Oye, viernes, ¿verdad? Sí, señor, bebiérnese. Vamos a ponerle bebiérnese. ¿Cómo está, Giselle? ¡Buenos días! ¿Cómo está, público? ¡Buenos días! ¡Chino, buenos días! ¡Ahí, buenos días! ¡No hay nada! ¡Estén y vímelas! ¡Pase, don Cheto! ¡Órale, Adán! ¡Ataquese! ¡Órale! ¡Y hoy paga! ¡Ataquese ahí! ¡Que hay lodo, bufón! Lo que estabas esperando. Miren, ahorita vamos a decirle que tenemos una mezcla muy bonita y muy perrona para que la gente se va despertando. Y además recuerde que los viernes son los viernes perrones. Sí. Viernes de sexo. Lleno de todo. Viernes de peliculero, viernes de sexual. Tenemos de todo como en botica. Ojalá que... ¡Y empezó! ¡Ataquese ahí! ¡Ataquese! ¡Hasta la tosa, don Cheto! ¡Regresa los viernes! ¡Porque usted no te vio! ¡Ojalá visitaran los programas de Duns a Juevis! ¡Hacen llenitos! ¡Don Cheto! ¡Señores! ¡Se subasta Giselle! ¡Aquí tenemos a Giselle! ¡Mire, veinticinco años! ¡Muy bonita ella de Jalisco! ¡Giselle, Giselle! ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero tengo que ponerla ahí. Este, la carrocería ya está un poco usada. ¡Ay, cállate! Tiene veinticinco, pero está correteada por terracería. No estoy jugando. Mire, ni a usted, ni al chino le consta, ¿eh? No, chico. Gracias. Tiene toda la razón. Me voy a callar. Este hocico jugoso, bonito, y sabor a jícaba con tajín, que Dios me dio. ¡Qué rico! Oiga, Cheto, pues un ciudadano británico de treinta y cuatro años puso en subasta, como les mencioné, a su nombre, a su novia, perdón, en eBay, y recibió cientos de propuestas por ella. Llegó hasta los noventa mil dólares. Imagínese si le dieran eso por Carmela. ¿Qué haría con ese dineral? No, más bien que no haría con ese dineral. Oiga, literal subió el postseñor con la foto de su novia, y en la descripción puso lo siguiente. No tiene daños graves, pero se puede ver que está osada. Su carrocería está bastante arreglada, pero muestra signos de desgaste. O sea, como que todavía aguanta mi vieja. Y después de esto, Don Cheto, pues se hizo viral, y le llovieron todas las propuestas, y le hicieron todo tipo de preguntas, así como que, como cuántos dueños tuvo previamente. Se podría probar la mercancía, y hasta si aceptaba devoluciones, señor. No manches, la gente se pasó. La cura estaba buena, porque a mí me tocó ver un anuncio donde decía, la parte trasera tiene algunas fugas, pero nada que no se pueda tapar. ¡Qué mancha! Hombre, pero era cierto o era puro cotorreo. Según él, después dijo que era puro cotorreo, pero pues al ver de que literal se volvió viral, a lo mejor no pensaba que iba a tener tan buena respuesta. 90 mil dólares le cogele. Imagínese. ¿Quieres ver la foto de la morra? Nada más, obvio, iba y al rato tuvo que retirar esto, porque no puedes estar vendiendo. Claro, es como vendiendo a prostitución, ¿no? Se podría decir. Oye, trata de blancas allí, ¿eh? ¿Vale? No, está, está, está. Está fuertecito. ¿Cuántos darán por allí? Se, unos 800 dólares se andan andando, ¿no? No, no, no. ¿800? No, ponga la barata, no más. ¿800? 300 bolas. ¿300? 300 bolas. El interior muy madriado, muy vacío, el interior muy vacío, el interior. Pero tiene buena vista, tiene buena vista. Tiene buena vista, como que era, ¿eh? Don Cheto. Oiga, estaba platicando, quiero mandar un saludo, ojalá lo esté oyendo, un amigo de nosotros que se llama Mauro Mikulich, que es el productor de Tengo Talento, Mucho Talento, argentino. Mi amigo Mauro, argentino. El día que fue, el día martes, grabando una cosa de Tengo Talento, estaba yo en el camerino y hay un señor, como el programa Tengo Talento se graba y la gente puede ir a las grabaciones, el público, se pone un amigo que vende fruta ahí afuera. ¿Cuál? Debi. El camarada dijo, aquí hay raza, deja ponerme aquí. Aquí soy. Y pone un puestito de fruta. A todos me dijeron, ¿no querés fruta? Sí. Y yo encargué sandía y pepino, con tajín y chamoy, y bien preparada, ¿verdad? ¿Cuál, Debi? Entonces estaba yo comiendo y entra mi amigo Mauro, que es argentino, y me dice, yo no entiendo, ¿por qué los mexicanos le echan chile a la fruta? Dijo. Entonces yo nunca había caído en cuenta que para muchos países ese jali es bien raro. Sí. Que esa madre para ellos es bien rara. Entonces yo le dije, ¿cómo que por qué le echan chile a la fruta? Dice, sí, no entiendo por qué los mexicanos le echan chile a la fruta. La fruta ya es rica como es. La sandía es muy rica. El pepino es una cosa muy rica. ¿Por qué los matan echándole chile? Y yo dije, ah, mira tú. Pero, ¿no será que el mexicano tiene mucho que nos gustan las cosas agridulces? Pues probablemente, pero a lo que voy yo es como para otras culturas. Se les hace raro. A otros países, otras culturas. Eso sería así raro. Y resulta que hoy una página de Instagram que se llama Pito Online saca precisamente una lista de lo que nosotros le echamos chile que saca de onda a los demás. Una vez, me tocó platicar con un italiano. Entonces, este italiano ando bien internacional yo, ¿verdad? Demasiado. Lo que pasa es que como trabajo en un canal de televisión también, ahí hay peruanos, argentinos, bolivianos, colombianos, mucho, mucho colombiano. En la cosa de la tele hay mucha gente de Sudamérica, mucha. Y este vato era italiano y era de los que hacía luces y hablaba español y yo me emocioné, ¿verdad? Como aprendiste español. Dice, yo trabajé en México y viví en México mucho tiempo. Ahora, y te acostumbraste al picante y me dijo, no, de hecho, no entiendo por qué a ustedes le echan picante a todo. Y yo le dije lo que todos mexicanos le diríamos, pues para que agarre sabor, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, yo considero que ustedes, los mexicanos, matan el sabor, de las cosas echándoles picante. Dijo el italiano. Yo le dije, ¿cómo? Sí, mira, por ejemplo, tú agarras, por ejemplo, dime algún caldo de pollo, va, caldo de pollo. El caldo de pollo ya está rico. Pollo, verduras, el caldo. ¿Para qué le echas picante? Ya vas a ver agua con chili, pues. Yo dije, oh, tienes razón. Entonces, les voy a platicar una lista de las cosas a las que nosotros los mexicanos le echamos chili y sacan de onda a todo el mundo. Al volver. ¿Quieren escucharla? Sí. Hoy regreso. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Resulta de que le está platicando de lo que saca la onda a mucha gente de otros países de que los mexicanos le echamos chili a todo. ¿Cuáles son esas cosas a las que nosotros les echamos chili y sacan de onda al mundo? A las palomitas. Sí. Palomitas. Sin Valentina no son palomitas. No son palomitas. No, no es chulada. Yo a las palomitas no le pongo. No, 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 no le gusta. No has vivido, hija, no has vivido. ¿La fruta, Don Cheto? Sí, sí, gracias. Llega tarde, llegate tarde. Tarde, carnal. Ahí te va. A las palomitas. Les voy a dar una receta perra así ranchera de las palomitas. Agárate las palomitas, les echan mucho picante y luego las zapachurras, las zapachurras, así, a que se remoquen, que se hagan una pasta, cierra la bolsita, con un huyudo, la abres de una esquina y así da, como pasta, una chulada. Eso ya no es palomita. Es mi agua a la boca, vaya a mí también. Es mi agua a las quijadas. Otra cosa a la que le echamos chili y no entiende el mundo, a la pizza. Ah, sí, sí le pongo así. A la pizza. Con cidiracha sabe rebuena la huella. ¿Neta? ¿sabe qué? Mucha gente me critica, pero en el DF yo le echo ketchup y Valentina. Lo que pasa es que en México a la pizza sí le echamos salsa ketchup. Sí. Ketchup. Ahí en México se usa mucho la pizza. Pero ketchup y Valentina. Esa está buena. Al chocolate, a los dulces, por ejemplo, que tengamos dulces con chili. Que el manguito con chili, que la sardillita con chili, o que el chocolate en sí tenga chili. Yo chocolate con chili no. Sí, yo he probado chocolate con chili, claro que sí. ¿Neta? Chocolate con chili, sí, claro que sí. Las frutas, como ya lo dijimos. Mencionamos. Dice mi amigo argentino, en Argentina somos tan, es un clima tan frío donde no se da nada más que carne, que para nosotros una, yo me acuerdo que comernos un aguacate era una fiesta nacional. ¿Neta? Que tuviera aguacate en tu casa en Argentina. Ajá. Tener un aguacate era de ricos. Entonces era una cosa, era una situación de, y para nosotros en México tener carne. Como cuando uno, y para nosotros en México tener, comer carne, ¿no? Entonces dice, entonces a las frutas, a las sopas, nos echamos nuestra sopa de lo que sea, y salsa. Sopa de fideos. Sí, sí, sí. Y a la alialia, a la alférez, digo picante, y luego, ¿verdad que sí? A todos. No, yo salsa de la casera, de verde. A los caldos, ahí está, luego, luego ahí va uno. Este un caldo de pollo. Como quiera que sea. Ahí puede estar, vámonos. No, no, esto es el picante. Ah, este, a las hamburguesas también, alguna gente le echa chile a las hamburguesas. No, no, a la peña, a la peña, a la peña es clásico. A la nieve, a la nieve, a los raspados, pues a los raspados. A la cerveza, esto saca de onda al mundo, mundo. Ah, como la michelada. se inventaron la michelada, la raza, ya no hay a qué ponerle a la michelada. Ya te es una cerveza y tiene que una montaña. Baña de camarones. Camarones, ceviche, una mojarra frita. No me vale. ya. Dios mío. Eso saca de onda mucho al mundo. Y que le echamos chile a otros chiles. ¿Cómo? Si hacemos chile relleno, le echamos más chile todavía. Eso saca de onda al mundo. Son algunas de las cosas que le echamos. ¿Qué otra cosa le echamos chile que está raro, que le echemos chile? Deje checar, Pepín. Es que yo le echo a los caldos. A los caldos. A los caldos todo, por ejemplo. Incluso, si agarras un pozole rojo, que ya trae picante, le echamos más chile. Ahora, el pozole, ¿cómo lo comen en Guadalajara? ¿Con qué tipo de chile comen el pozole? Hay dos tipos de chile. Hay dos tipos de chile. El chile de aceite, que es una chulada en el pozole. Si tú comes pozole y no le echas chile de aceite, nos... Que se asienta la semilla abajo. O no más hoy. Él me hizo agua a la boca. El chile de aceite. O... Chulada. O este, le puede echar picante o algo así también. Puede echar por el de aceite. Chicharrones. Yo no le pongo. Preparados, tienes que echarle salsa a fuerza. Arriba trae cueritos. Charrón preparado, señor. Sí, sí, claro. Si no le echas salsa, no está bueno. O las tortas, o chilito jalapeño. Ya no voy a hablar de eso, porque ya... Al atún le pone, yo le pongo jalapeño a la atún. O a la atún. Chipotle, chipotle. Atún, a la atún. Chulada. Y uno tan gordo, pues. Ahorita regresarme. Don Cheto, al aire. Miren, el amor es pura química. Pura química. ¿Qué es química? Pura química. Química, señor. Ah, bueno, pues, pues eso puede ser la pura química. Entiendan, el amor sí existe, pero es químico. Químico. Sí, pues. A ver, pero platícame, dice. Ay, señor, pues para todos los que se han preguntado por qué se fue el amor, etc, etc. Pues bueno, ¿cuánto dura el amor? Hay respuestas según los... Cien meses, cien meses. No, señor. Según los expertos, el amor suele durar de cuatro a cinco años o hasta que aparece otra persona que va a despertar esa nueva pasión y ese sentimiento. Despertar. Eso dije despertar. Dijiste despertar. Despertar. Bueno, también puede decirle. Bueno, me entendieron, ¿verdad? Este, hasta que llega esa persona que pues le hace sentir estos gusanitos que sentía. Otra vez. Exactamente. Y pues bueno, esa conclusión es la que se ha llegado en este momento por una nueva experta de la UNAM que se puso a investigar todo eso, señor. De tres a cinco años. Dice que el amor es químico, como dice usted, y se va a desaparecer fácilmente. Ay, qué tristeza. Vamos de mal en peor, señor. ¿Cuánto años has casado? Yo con Carmela 40 something. 40 something. ¿Y todavía puede decir que está enamorado de ella? Sí. ¿O cree que va cambiando el amor? No, es que sí la amo, la amo mucho, mucho, porque yo sin ella yo no me veo, sin mi carcancia yo no me veo, ¿verdad? Sí. Pero ya si no la tuviera sé que también me acoplaría así como ella también se acoplaría porque es lo que debemos de hacer. Ah, ¿usted no es como los viejitos de antes que si se moría uno se moría el otro? Yo no tengo ese plan. ¿Para qué te vas a hacer? No, mi plan es que si Carmela caduca y yo decirle Carmela, gracias por entregarme los mejores años de tu vida y te amo mucho y te diría mal, ¿no? Pero así que tú digas que en su visión su oportunidad se presenta. O sea, ¿qué puede decir que si algo le pasa a Carmela y el siguiente día viene aquí Ailín Mujica a la ventana y le dice ¿Qué onda, don Cheto? Le hubiera dicho un tetardatis en morirte, Carmela. ¡Ay, no! Estaba peor, todavía peor, te la pongo. ¿Por qué? ¿Por qué mieres, señor? No, mira, estoy hablando en serio. El amor es químico. La gente, cuando yo digo esta teoría algunos hasta me quieren apedrear. Pero vamos a hablarlo por lo claro, hija. Cuando tú te enamoras lo que pasa en tu vida hay muchas cosas químicas en tu cerebro que suceden. Cosas que suceden cuando haces ejercicio hay un químico que es las endorfinas. Cuando comes, ¿no? Cuando, sí, las endorfinas, la felicidad. Cuando haces este... Cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, hay químicos, son químicos, se desbalancean químicos. Pero hay una cosa mágica que sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Si tú estás con ansiedad, tienes un químico a cara y bota. Supongamos que es una escala del 1 al 10, lo traes en el 10. Si tú haces ejercicio, si tú haces ejercicio, esa escala química la traes en el 8. Si tú estás feliz, la traes en el 9. Y así sucesivamente y van subiendo y bajando. Pero hay una cosa excepcional que pasa cuando hay el amor. Todos están anivelados. Una cosa exageradamente perfecta. Todos tus químicos que tienen que ver con tu bienestar están en balance. Están todos en sintonía. Ni uno más arriba que otro, ni todo y otro. Todos están en una sintonía que solamente se logra esa sintonía de ese nivel de todas las cosas juntas a través del sentimiento del amor. Por eso uno dice el amor inspira, el amor te hace cambiar. Y esa tontería que decimos enamorados de tú me haces querer ser mejor persona. Es real. Porque sí sentimos ganas de ser buenas gentes cuando estamos enamorados. Sentimos ganas de darle al mundo algo positivo y hacer un cambio y chalala, chalala. Porque estamos enamorados y tenemos todos nuestros químicos en balance. Es tan triste. Cuando esto sucede y porque pasa, los químicos vuelven a pasar cosas, entonces ya se pierde, no que se pierda el amor, pero se pierde ese balance perfecto de los químicos en tu cerebro y empiezas a tener otro tipo de amor que ya no es el cuelga tú, cuelga tú primero, ya es como, ok, ya cuelga porque tengo que trabajar. Ya. Sí, o sea, como que, este, estoy ocupado. Ya se acabó la manchilla. Ya se acabó, es y jale. Sigues amando a la persona, sigues teniendo una relación bonita, tal vez, este, un deseo, pero ya no es el, te extraño, no te veo y ya no, ya no dejas tú de salir un sábado con los compas por andar con él o con ella. Ya dices, hey, hoy voy a salir con mis amigos. Que se aguante. Voy a ir con mi familia, te aguantas poquito. Entonces, eso es así, tiene fecha de caducidad, la química, el balance químico, pero no el afecto. El afecto no tiene fecha de caducidad. Qué desilusión. No, pues no. ¿Tú cuántas veces crees que te has enamorado? Fíjate lo que te, lo que te expliqué. ¿Tú crees que has sentido ese balance perfecto en tu, en tu cerebro, en tu ser, en tu cuerpo? ¿Cuántas veces? No. ¿No? No. ¿Tú, China? Muchas veces, señor. Muchas veces, siempre está enamorado. ¿No? ¿Por qué no se nota, vale? Dice, no está enamorado de su ruca, ¿verdad? Como así dicho que decía un amigo mío que es muy sabio. Es como, un día estamos platicando de muchachas y dice el vato, no, hombre. ¿Quieres ver viejas buenas? ¿Ondi, onde? Casa a ti. Ay, qué. Ay, 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 qué. 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 Estamos al aire con Don Cheto. Desde la capital de la información y el epicentro de la noticia, un equipo selecto de informadores. Bueno, es para lo que alcanzó. Le dirán todo lo que tiene que saber para andar al millón. Con ustedes, Notiche, Notiche al aire. Damas y caballeros, bienvenidos a este noticiero, el más perrón en esta estación, a esta hora, Ataena es el único. Nomás pues, como un dato extra. ¿Dónde se acabó? Siete minutos después de la hora, me acompaña el mejor equipo, Elión. ¿Cómo está? Me acompaña en mente y corazón, el león. ¿A quién está el león? El león. ¿Qué fue? ¿Cuál león? El equipo, el león. el león. Ayer le ganó en América. Ah, pero ¿por qué dice que lo acompaña? Lo acompaña en pensamiento. ¿Y a quién cabina? Pues aquí esto está listo, mire. Te avanza ahí, responde. Ay, mi hija, tú no tendrás cuerpo de boya, de cantolla. Mejor que el tuyo, sí. Ay, claro que no, chiquita el día que quieras, comprobamos. Quieta, muñeca. No me ande agarrando. Ay, don Chito anda bien mano larga con ella, ¿eh? Con él. No, yo no ando mano larga. Con mi bebé. Ay, que brinco diera. Mire qué bonito viene peinado mi bebé. You look like a little angel. Lo bien portadito. No, menos, si supiera lo intensa que es, por estar sola. No es intensa, señor. Es apasionado. Leave me alone. Ya, dígelo. Es apasionado. Señores, se está quemando México. Tengo datos. Está en... Más de mil indocumentados que lleguen a la frontera estarán siendo enviados a la Florida. Les tengo todos los detalles. Además... ¿Voy yo? No. No, chino, no, chino, chino. Le toca ahorita a la chica Ferrari, chino. Bueno, pues, no reciben castigo la mayoría de los empleados de Pemex acusados de huachicoleo. Le tengo cifras también. Los deportes con Agapo Padilla y en los espectáculos. Silvia Pasquel habla de su sobrina Fría Sofía y la Guzmán dice que ella le dio todo lo mejor. Mayeli Alonso pelea en Instagram con su ex socia y ex amiga y el Daza reaparece luego de convertirse en papá. Le tengo la información. Ay, qué bonito. Te lo ganaron. No, no importa. Fue tuyo. No fue mi... A ver, vamos a aclararlo, chino, porque después se fueron su tiempo. No, pues, sí, soy yo feo, pero... No, a su esposa la conoció un video antes que a Giselle. No, un video después. ¡Ah! ¿Ves? No, espérate. No, su esposa... No, no, espérame. No, así se hacen los chismes. La esposa de ahorita es la novia que siempre ha tenido. Yo no me gustan con novia. Al menos que sea Canelo. Puedo hacer excepciones. Ajá, entonces... Chiquito bebé. ¡Ah! Call me. Call me Canelo. Ay, su suya. El abejo, Irene. Un rajita de Canelo. Bueno, señores, vamos a empezar con la noticia. Quieta, muñeca. Quieta, muñeca, porque ahorita... Chiquito, ¿qué tra... Vean nomás lo que hace... Señora, gobiernes sus manos. A puta lobo, a puta lobo, porque le rincó. ¿Sahí? Me hizo brincar. Vean lo que quiera hacerte brincar. La emoción, Chiquito, véanlo, véanlo, véanlo. Lo puso rojo. ¿Usted tiene una obsesión con mi cuerpo? Vamos. Oh, my God, Chiquito. Lo puso rojo por primera vez. Así me gusta a mí, así me gusta ponerlo nervioso y nervioso cuando me ven. Luego, luego al puro testereón se ponen nerviosas como gallina cuando llegue el coyote. Así no me gusta a mí. Señores. ¿O qué anda muy raro ustedes? Se está quemando en México. Se está quemando el futuro. Se está incendiando nuestro país. ¿Saben cuántos incendios hay en México ahorita? ¿Cómo many? 106. 106. La NASA mostró unas imágenes de cómo se ven los incendios forestales activos en México y eso está haciendo pues que vaya a altos niveles de contaminación, ¿verdad? De hecho, mucha gente dice, ay, que nublaba amanecido. No, no es nublado, es por humo, es por humo. Y se lo decimos nosotros de California que cuando nos quede, no se nos quema por acá, pues sabemos cómo se ve, no me se ve, cuando hay hasta sol se ve rojo, rojo, rojo. Pues señores, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, se reportaron ayer jueves 106 incendios en 19 estados de nuestro país, pues de México, de los cuales 68 están activos, 24 en proceso de liquidación y 14 los acaban de apagar. Desafortunadamente, 8 se encuentran dentro de áreas naturales protegidas. para acabarla de fregar, las temperaturas siguen estando altas en la República Mexicana. De acuerdo con el Servicio Mentirológico Nacional, se espera que en buena parte de la República se registren temperaturas mayores a los 35 grados. 45 para Michoacán y Guerrero. Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Querétaro, Mono, Nayiri, Jalí, Coloma, Campeche y Yucatán, 40 y 45. ¿A ver otra vez cuáles cuáles? Veracruz, Tabasco, Jacachapa, Trabajo, Nair y Jalí, Coloma, Campeche y Yucatán. Entre 40 y 45. Así está la cosa. Traen una quemazón. Que feo. Que caliente. U-A. Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri-Tiri yo venga flirty little birdie muy no me tiene que ya muy ciscado o que lo que sabes cuál es cuando tenía un quieta muñeca que segura adelante señorita no pueden cientos de indocumentados que están llegando al país a través de la frontera con méxico dicen que serán enviados cada semana al sur de florida para aliviar dice el número masivo de centroamericanos que están entrando por esa región según informaron oficialmente ayer líderes del condado de broward en florida pues van a ser uno de los que van a empezar a recibir los grupos comunicaron sobre estos planes advirtiendo que cientos de inmigrantes van a estar llegando a ese condado semanalmente sin refugios designados ni fondos para alojarlos alimentarlos y mantenerlos seguros el alcalde de ese condado de broward a mark bogan y confirmó que el sheriff del condado fue informado por la oficina de aduanas y control fronterizo de que doscientos setenta migrantes serían volados a palm beach y broward cada semana empezando en dos semanas eso quiere decir que van a ser más de mil inmigrantes que van a estar enviando cada mes ellos dicen que no es un buen plan don cheto porque pues esto es ya así como de último momento como le mencioné no tienen refugios designados o sea ni fondos ni nada así que para ellos ellos lo consideran como peligro público pues o sea no está preparados para alojar todas esas personas que pasará pues bueno solamente en cuestión de dos semanas sabremos imagínese así está la situación no me adelante chinampa le voy a contar sobre las denuncias de pemex que no recibió castigo la mayoría de los empleados de pemex acusados de huachicoleo le voy a contar cifras en la en los últimos años de gobierno de vicente fox en el sexenio de felipe calderón y en el sexenio de enrique peña nieto hubo escuche bien 10 mil 78 denuncias de las cuales a gente que estaba involucrado con el huachicoleo ok que trabajaba en pemex durante el gobierno de felipe calderón solamente se le castigaron a 64 personas 64 denuncias de las cuales solamente señalaron a ocho trabajadores 64 ok si me entiende hubo 10 mil 78 denuncias en total pero solamente en el gobierno de felipe calderón se le castigaron a 64 personas y de esas 64 solamente así ya digamos con castigo severo a ocho trabajadores en el sexenio de enrique peña nieto otras 64 denuncias de las cuales también solamente se castigaron a 16 personas 16 empleados de pemex un total señor de estas 10 mil 78 denuncias solamente se castigaron a 162 personas entonces el pueblo está enojado porque dicen solamente pues no los castigan pues imagínese te pido nada más algo es un pequeñito detalle trata de no dar cifras cuando estés dando noticias porque tt de tt de tt nos entiende le da coraje entendió bien entonces tú entendió así pero en día de todas las 10 mil 78 denuncias solamente 162 terminaron de esas 162 solamente en el sexenio de felipe calderón y fox 8 trabajadores los señores en el de enrique bien explicadas no leídas como otras hay chiquita y lo tienes yo no diga señora aquí está gracias a ver le voy a tomar un poquito aquí al que dice que no más a castigar una date el que no lee las noticias o ya no supieron de los hackers que agarraron el guanajuato y los caros que traían andaban al puro pero a esos camaradas andaban al puro millón mi muerte mi amor que te gusta mi amor cuéntanos que era vale que el guanajuato agarraron unos hackers estos vatos se hacían llamar bandidos revolution steam y eran camaradas que se les llama piratas informáticos de edad entonces los agarraron ahí en el guanajuato eran hackers bancarios hacían unos mickey mouse que yo no sé pues verdad yo no sé pero para que me entiendan hacían unos mickey mouse para sacar feria del cajero entonces los camaradas y a ti no más les agarraron unos carros 27 autos deportivos de lujo las mercedes meses las cuadradotas perrona lamborghini ferraris astro van no me corbes puro puro esticar perro y tesla dónde vas tú hombre por porche porche de las camionetas la calle ni todo les agarraron armas de fuego cartuchos equipos de cómputo obviamente y también este pos orégano y cal por no decir pues marihuana cocaína y otras sustancias eran seis hombres y dos mujeres no sabes si las mujeres tener a jaque son nomás unas muchachas que andaban hay porque porque acompañando a estos camaradas ya lo llevaron a la ciudad de méxico a que rindieran pues parte ahí ante la ante la ante el aceito pues se da la soporcadera especializada en investigación de delincuencia y toda la cosa pero allí ahí andaban en león tú no hombre las 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 imágenes se hicieron virales de los carros que tenían estos camaradas hay y a ti no más ahí hay niveles no pues yo cuando guardadito cuando va a ser hacker yo me no me acuerdo ni la contraseña de celular cuál es otra seña para guardársela no pues ya puse una pues así pues uno dos tres cuatro no hay ni fuera también pero aunque que inteligente a mí hacer ser señores a la básica y porque no pone su reconocimiento no porque si me dice cosas y cuando me puse el reconocimiento caral así papacito el teléfono baratita tito más deja verte y ya lo pongo boca abajo y nomás y el teléfono voltea a mí a mí no se anda quieta mujer a lo que está muy mano larga cosa y del manual no malo quiero bien a tener la documente mire ayer estoy documentando su de su mano tan gorda tengo malagüeya eso poma que eso poma no poma que es como gordita como pachón citas o poma pero no lo más la mano por ejemplo la mano la tiene su poma es como yo tengo la mano su poma el cuerpo su poma en el piso los cachetes o pomos mayra de su poma es la de son pues muchos costes pesados por más de su poma dice no tiene las nalgas del chino son su poma regresamos pero un sopomototote y los deportes regresamos agapito padilla mejor conocido como tito aunque se quisiera llamar ulice nació en michoacán y es un experto aún no sabemos para qué pero aquí lo tenemos dando deportes en notichet al aire buenos días los vamos a los deportes agapó compañeros muy buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que se encuentren feliz inicio de fin de semana fin de semana y el cuerpo lo sabe compañeros ya de ayer por fin después del viaje total la recorrida de león por toda la república mexicana se dio el partido primer partido de ida de la otra semifinal del fútbol mexicano uno por cero es golazo veintisiete toques veintisiete toques antes de anotar este gol el león se lo pasó a la américa de arriba abajo vino atrás el chapito esta muestra bueno compañeros vieron hasta que culminó con el joven macías donde lloran en chivas por él si un golazo compañeros se miró el equipo junto together todos forever porque porque tenía esta muestra para rematar miró mejor posicionado a macías y dijo métela morrillo métela por favor pase la red gol uno por cero se lleva el león el día de ayer a medio gas a medio gas ya no más tenían medio tanque del compañero obviamente este nomás no hay que cantar victoria con el américa no 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 la américa nunca se sabe ocupa los goles primero dos goles de la américa hacerle a el león no nunca están muertos en la américa si vamos a perder cinco o seis falta un minuto es nunca están muertos pregúntale al club azul no vale pues por qué te digo pero es verdad el jugador del partido pues ya para que se los digo pues tan muestra rubén tan muestra que el día de ayer al día de ayer junto con el chapito monte se echaron el equipo al hombro al humo como lo quieran llamar y dieron un partidazo oye a qué te iba yo a decir qué dijeron los de la américa de zambuesa no o sea que lo dejamos si le dijeron a que ellos porque ayer si les dio una recorrida pero bueno es que la treba la treba personal zambú la trae la trae todavía compañero falta otro partido pero de verdad en el segundo tiempo me gustó el américa veinticinco minutos lograron quitarle la pelota al león y lo mantuvieron a raya unas dos o dos o tres salvadas por ahí de de cosas y este y pero de ahí para adelante como que les dio corto una refrescada de mouse era todo les leyó la madre de engajos y va y pónganse las pilas y volvieron otra vez a lo mismo pero este chapito compañero volvió locos de la media cancha del américa lo tundieron a patadas lo arrodillazos mordidas picones de ojos pero la verdad el chapito muy pero muy buen jugador porque no lo llamaron ahora también hay que darle su mérito a cota que también sacó como cuatro por ciento diciendo que buen mérito de cuota que aventó tres o cuatro y después lo regañó fíjate que qué bonito una cosa vale que el fútbol da revanchas y lo hablo por el chapo monte es que ya éste tenía un muy buen nivel de juego luego con su lesión fuera del mundial y luego ya como que una un bajón ahí de juego grande y otra vez vuelve a ser este no como era antes mejor mejor es verdad compañero mejor así de que bueno partidos de vuelta de las semifinales del día de mañana sábado a las bueno aquí serían las siete de la noche tiempo de los ángeles siete de la tarde tiempo de los ángeles en el volcán siguen recibirá a los reyes de monterrey y el día domingo seis y media la tarde tiempo de los ángeles el león allá donde la vida no vale nada el león guonajuato recibirá a las águilas de la américa águilas de la américa ocupa hacer dos goles para pasar y después de ahí cualquier empate pasa por goles de visitante compañero uno empatarlo otro porque uno a uno quedarían empatados en lo en lo global pero pasaría león por mejor posición a la cancha digo la tabla de ahí cualquier otro empate después del 1-1 pasan las águilas de la américa por eso como se lo dijo bien dicho es no está muerto las águilas cualquier empate después del 1-1 pasan las águilas de la américa señores porque por los goles de visitantes de que águilas de la américa la tiene papi y del otro lado también uno a uno ganando tigres bueno pues digo empatando tigres del global pasará tigres pero cualquier otro gol cualquier otro empate en lo que va a ser después del 1-1 también rayas de monterrey estaría del otro lado o sea que pinta para muy buenos partidos de vuelta y quiero que se ronco pecho compañero me diga quién pasa a la final según su gusto y pienso yo veo un monterrey león yo veo tigres león nadie vamos con el américa no no vamos con el américa porque pues obviamente el américa ellos como su eslogan lo dice nadie odia a mí más y pues no les hace caso exactamente bueno cambiando el tema ya para retirarme compañero bueno pues el fútbol de los gigantes el día de ayer se la miraron así como pues de negra vamos a poner así de esta manera sin ofender a los gol de de seis a guardia los guardias perdían por hasta por diecisiete puntos en alguna tercero o segundo cuarto vienen de atrás y ganan el segundo de la serie ciento catorce a ciento once de infarto el final es de infarto contra los blazers así de que dos juegos a cero ya lideran la serie en los golden state y del otro lado hoy del lado este bueno pues se vuelve a enfrentar milwaukee contra los raptors acordándonos que este segundo juego y el primero lo lleva los milwaukee en los bases así que ahí está a qué horas bueno pues a las cinco y media la tarde tiempo de los ángeles siete y media centro ocho y media tiempo del este a eso ahora el segundo juego del este de la final del este que está poniendo color de hormiga compañero así está la cosa tito muchas gracias hijo falta que el equipo de méxico hay nuevo director técnico quien a mí mí yo su compadre yo pienso que ya yo pienso que ya ha platicado contigo su compadre de don cheto no se sabían sino pero es michel el mediocampista que el de 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 la quinta del guitri nuevo director técnico de espuma a decir que bueno pues muchas gracias a marion y ahora ya se vaya ahora sí vámonos con michel gonzález porque miren ya llegó michel aquí porque entiende lo de la cantera y lo que queremos hacer en pumas así de que sumas con un nuevo director técnico españoles de la quinta así es que no distinto en otras noticias hasta el sábado va a llegar el cuerpo de silver king a méxico hay con sus familiares este como ya lo sabemos pues le da este 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 luchador mexicano de temporada de torreón murió en una lucha contra juventud guerrera fuera afuera del país en inglaterra el hermano del doctor wagner pues ya el doctor wagner que era un luchadorazo y pues hasta el sábado le va a llegar el cuerpo muy criticado el refri muy criticado el referí por no poner atención en ya cuando era un cuerpo inerte todavía contarle 3 de hecho ni siquiera juventud guerrera supo le siguió la vuelta acá pero es que con es que la onda de la lucha libre y que no no les voy a contar una media una historia de lucha libre por si no la sabían sobre sobre él él era el doctor wagner y silver king son hermanos hijos del doctor wagner viejo del viejo entonces el doctor wagner viejo sus dos hijos eran eran luchadores y había uno que era muy bueno muy bueno excelentemente luchador así de y de cepa y ese era silver king y llegó un momento en que cuando llevan a debutar el doctor wagner viejo le dijo a silver king irá te voy a a ti a ti no te voy a dejar usar doctor wagner se lo voy a dar a tu hermano porque lo necesita más que tú porque no era tan bueno como silver king y tú ya por eso doctor wagner y su doctor wagner pues que el principio era junior y silver 15 así está la cosa que una anécdota gracias tito padilla 7 4 todo junto en espacios con tito padilla deportes en facebook instagram también en twitter bastante información deportiva compártanle que les encargo que le den like a las páginas yo me voy me borro me sumo me desapareció quien digo fuga deportes tito padilla regreso regreso contigo gracias señor hija al regresar don cheto silvia pasquel y la misma guzmán hablan de frida sofia y además mayel alonso pelea en instagram con su ex amiga y ex socia y el daza reaparece luego de ser papá le tengo toda la información aquí al regresar con cheto al aire él dice que no son chismes él dice que no es argüente dice que es periodista pero nomás lo tenemos aquí porque echa el chisme muy sabroso el compas ahí en los espectáculos el marichet al aire la viva ya llegó gozando esta canción la viva ya llegó con un piachando con sabor más bella que esta liga chiquilla divina adelante cómo está don chetito cómo está don chetito bien cómo está bien hijo pero bueno vamos a los vamos a iniciar con los espectáculos y resulta ser don cheto que sigue el chisme y sigue el mitote en referencia a lo que sucede con frida sofia y obviamente le preguntaron a silvia pasquel qué opinaba de esta situación y qué opinaba de que frida ya vaya a dejar las redes sociales y vaya a dejar de utilizarlas como psicólogo o como desahogo y que ya vaya ahora sí buscar ayuda para poder arreglar todos sus problemas esto fue lo que contestó silvia pasquel en una entrevista en monterrey con mi amigo ramiro cantú escuchen lo que dijo muchísimo gusto por ella es una niña a la que yo quiero mucho que desafortunadamente a veces no estamos tan abiertos como para poder permitir que alguien se acerque lo importante es que ella sea feliz eso es lo más y que sepa que yo amo a mi familia yo nunca voy a hablar mal de mi familia yo cuando tenga que arreglar algo con mi familia lo hago de frente a los ojos y con la mano en el corazón no en las redes sociales yo estoy aquí con el corazón y con los brazos abiertos de frente a los ojos con la mano en el corazón y no en las redes sociales dice silvia pasquel me parece perfecto creo que es la más coherente de toda la familia de las pinal pasquel guzmán don cheto y qué bueno que 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 hable de esa forma y que hable de frente en esta situación que está sucediendo ya alejandra guzmán don cheto ayer lo dijo que para nada anda con cristian estrada este muchachito veinteañero que es hermano de su ento ranch que son los gemelos estrada los que le hacen todos los trapos y dice que él si es ex novio de fría sofía si anduvo con su hija pero que con ella no hay absolutamente ninguna relación pero que si son amigos dice somos adultos somos amigos y él si él es hermano de mi equipo de trabajo y todos tenemos una buena relación yo no tengo por qué no recibirlo o por qué no llevarme bien con él solamente porque es ex novio de mi hija usted qué opina al respecto se debería de su madre solidarizar si su hija cree que fue una mala relación o le hizo daño y no hablarle al al ex yerno don cheto o debería de ser como lo está haciendo don cheto pues llevar una relación adulta y madura usted qué no pues depende de lo que le hizo es ahí si nomás fue una cosita así normal no necesariamente si ella sabe que este muchacho lo la le puso el cuerno el cuerno la maltratada todo allí pues así sí pero qué fuerte imagínese esa situación de que llegara a mandar a alejandra guzmán con el propio novio de ex novio de su hija eso está muy cañón don cheto ocho muy vale de por sí la fría sofía ya le falta como un cuarto pa'l dólar lesbiones girl ya le falta un cuarto pa'l dólar la verdad es que ella ha tenido un montón de relaciones ya fue casada incluso ya 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 se divorció en en algún momento entonces al final del día quizás su propia mamá sabe que su hija como que cogea de una pata medio rara don cheto y quizá pues ahora sí que el muchacho es buena gente y él no tiene la culpa puede ser no está bien buena tiene lo suyo la fría sofía la verdad está muy guapa fría sofía por otro lado don cheto el que reapareció ya después del nacimiento de la pequeña daraya no se llama dariana marí que es la pequeñita del dasa que nació hoy hace siete días dariana marí no le dice nada tú dirías bueno bueno dariana marí es el dasa dice que ella y su esposa es también su esposa jennifer Escuchemos lo que dijo el Daza porque, ojo Ya va a aparecer en las redes sociales Dile el chino, ojo Échale ganas, positivo siempre Prontito les enseño a lo que Dios me regaló A esa cosa tan hermosa que Dios me regaló Cambió la vida, a mi niña Ya pronto se las enseño, ya todo muy bien Todo salió muy bien, gracias a todos los programas Ahí vieras de estar tú Don Cheto, claro que no Ahí vieras de estar tú, bien a gusto Ay sí, mi novia Giselle Ella me dio una niña, pero pues Qué bueno que se está abriendo un poco el Daza A ya informar más en las redes sociales o a sus seguidores De su vida privada, Don Cheto, porque inclusive Del noviazgo o del matrimonio Con su esposa Jennifer Nos enteramos cuando ya llevaban como 3 años De casados, o sea Es una relación que él quiso llevar Muy en secreto, pero el embarazo Y el nacimiento de su hija Dariana A mi me parece que le cambió la vida Como él mismo dice, y lo está haciendo Mucho más sensible a poder compartir Con sus seguidores, con sus amigos Con toda la gente que está ahí en las redes Sociales, pues lo que está pasando con su hija Qué bonito, ¿no? No, pues sí Aunque él había estado Mucho en la tele Con la serie Luego anduvo ahí en la bailada Sí, pero me refiero A que no ha expuesto su relación Su vida personal Oh, no, pues ya la sacó Ahí en el programa del baile Ya sacó a la muchacha A la Jennifer Pero ya la sacó Cuando ya llevaban casi 3 años de casados Ok, ok, ok O sea, lleva mucho con ella Es novio Novio de la Jennifer Desde antes de que conociera a la Giselle Y la Giselle, uy Ay, chiquita, cállate La Giselle se va caído La Giselle era virgen En ese entonces Mira Pero es que hay muchas mujeres Del medio De esposas de los artistas Que no les gusta salir En el ojo Al ojo público Hay unas que les fascinen Y otras que no les gusta nada ¿A usted le gusta el ojo? No, tú ¿El cuál? El público No, pues no Yo no soy un nuevo así Pero al chino Uy, le encanta El chino paga porque lo ocupen Quisiera que tuviera Los paparazzi No, señor Ahorita vamos a cerrar A la 99 por una lata de atún Díganme Jamás, señor Equivocadísimo El chino estaría todos los días En la portada del Órale Aquí estamos en el Starway Voy a comprarle Unos sándwiches A los morrillos Follow me Bueno, estamos aquí En el Pet Boys Venimos por unas Un aceite Para el cambio de carro Vean cómo lo hago Correcto Señor Le estamos envidia Estamos en Tijuana Voy a arreglarme unos dientes Ya agarraron un burro muerto Y me van a poner las muelas Exacto Por otro lado La que sigue peleando Con su ex socia Y ex amiga Es Mayeli Alonso Ex Rivera Quien subió ayer Una serie de historias Estamos aquí Entrando a TVN Agarraron las foños Y un Gatorade Síganme Correcto Bueno, la cuestión es que Ayer estuvo en su historia Mayeli Mayeli Ah, Mayeli Sí, Mayeli Ok Oyes Sí Oigo Anda ella con este muchachito Sí, con Jesús Mendoza del Rayo ¿Qué tal? ¿Es lo que se está comiendo, don Cheto? Ven aquí Bebé El día que quieras Mayeli Tú la guitarra y yo maracas Ay, no, no, no Oiga, bueno Pero ayer Mayeli Estaba peleando justamente Con esta mujer Diciéndole que Muchas personas Se han enfermado Por su ex socia Un mensaje Un mensaje donde decía Que su ex creía Más bien El hombre de esta mujer Creía que por sus millones El trasero de Mayeli Venía incluido Diciendo que ojalá Encuentre la paz Y que además Debe de arreglar La demanda de acoso sexual Que tiene su changuito Todo eso se lo dijo Mayeli A su ex socia Ya también después Comentó en un en vivo Que no le hagan tanto caso Por las cosas que sube De su vida personal Que al final de cuentas Es para a veces Para desahogarse Pero que la vida De cada uno Es mucho más compleja Que lo que se ve En las redes sociales Síganme en mis redes sociales Arroba Sí soy Zaid Sí soy Zaid En Instagram Twitter Démele like En Facebook Snapchat Todas las mañanas A las 8 o 7 Centro por Buenos Días Familia En Estrella TV Y que hay que hay Fuuu Don Cheto Al aire Muy buenos días Se está escuchando Don Cheto Al aire Una hora más De programación 17 de mayo Don Cheto Ya casi estamos A mediados Se nos está yendo mayo ¿Cómo va con la dieta? Esa es la pregunta Ando bien yo Ando bien Me he portado bien yo Anda el tiro O sea pues Todo más o menos Pues no creas tú Que ay 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 Que estoy a puro sacatonar Como vaca ¿Cuál you mean with Más o menos? No más o menos De que mira Si yo te digo Que como Vas a decir Que como mucho Pero si te digo Que comía Pues vas a decir Que sí La diferencia ¿O qué? Más o menos El otro día Les platicaba Que me comí Dos pedazos de pizza Y Giselle Me hizo cara Así como Como para que comió pizza Le dije Hija Yo me echaba Una pizza mediana Solo O sea Se trata de ir bajándole Porque si dejo todo De guamazo No voy a aguantar tanto Y ya me conozco Bueno sí Pero al menos Esto es lo más disciplinado Que lo he visto Y la verdad Si se lo aplaudo Ahora ya nada más Se come siete pedazos De la pizza Ya no ocho Él dijo Como dijo Como un chiste Que es chiste y meme De un vat Que dijo Compró una pizza mediana Y le dijo El camarada Que la corte En cuántos pedazos Se la corto En ocho Dice No me cortamela En cuatro Yo nomás me como cuatro Sí no manche No le entendió Sí sí le entendí A ver cuál Cómo es Que se la corte en cuatro Que porque no se la va a terminar Pero pues va a ser lo mismo Porque igual se va a comer Toda la médica pizza Me hago señor No estoy Ay hija No sabía que tenías Ese nivel de Cultural ¿Verdad? Como quiera que sea Nivel De sentido Sentido común Oiga Hoy tenemos nuestra Va a venir nuestra sexóloga Amiga Este Elmira Cárdenas ¿Verdad? Vamos a tener bien Digo bien los peliculeros Claro Les voy a quedar mal yo Porque yo ando muy ocupado Yo No he visto nada Vale Nada Yo sí Yo fui al cine Nada Nada Yo sí Yo sí vi Esa película Que recomendó Que estaba en YouTube La Argentina ¿Te gustó? ¿Te gustó? Desde el principio Como que ya me las Me las olí Dije Y este compa No, no, no Te voy a decir algo Con mucho respeto No te veo Como que tú te las olías Que al final Al final iba a ser lo que fue Sí, sí ¿A poco sí? Sí Wow, qué inteligente Sí, sí me lo imaginaba Dije Ah, va a salir con esto Y esto Y sí Pero novio Sí fue como tú Pensaste entonces La que sí me gustó Fue Green Book Está muy perro Ok Y no es una película De acción Ni balazos No Pero es una película Que te transporta Esas épocas Y te da coraje De ver cómo era el racismo Sí, sí Está muy grande Vamos a ir a invitar a la gente Que nos vaya llamando Para lo que viene siendo Viernes Peliculeros Señores Que ahorita nos vaya llamando Porque las líneas Ya están abiertas ¿Cuáles son las líneas, Giselle? Son el 1-866-446-6653 O el 818-520-1057 Recomiendo una serie, una película Lo que le dé ¡Suban balanzas! Y seguimos disfrutando de Don Cheto Cheto Golden Major Se complace en presentar Las películas, series Videohomes Y alguna que otra telenovela Que han marcado vidas Llenando salas Y ganando premios Aunque muchas Solo las encuentras piratas Recomiende Que podemos ver Este viernes de cine Con Don Cheto Al aire Recomiendo una serie, una película O lo que le dé ¡Gribol va a ganar! Esto es el famosísimo Viernes Peliculero Chino ¡Jala Tibofón! No, pues ahora sí Le quedé mal Es que me puse a ver Las recomendaciones Me puse a ver Como la de Green Book Y de repente Hasta estoy aquí Green Book Me aventé la de Green Book Me aventé la de La que dijo De YouTube ¿Cómo se llama? La argentina Nueve Reinas Nueve Reinas Entonces Ahora sí que me la pasé Oh, sí, sí Me sorprendiste mucho Chino con la de Nueve Reinas Que entendiste ¿De qué se trataba? Yo nunca la imaginé Neta, ¿no se imaginó? No, no, no Yo sí medio le capté Yo pienso que la googleó Para ver más o menos El significado Para venir bien perrón El viernes Chino es capaz Deja eso, aparte Capaz de googlearlo De hecho, no va a pasar nada No me voy a ganar nada Por mentirle No, tiene razón Ok, está bien Tú seguí Señor, yo quiero recomendar Una película Que en esos momentos Está en el cine Que acabo de ver La semana pasada Que se llama Long Shot Long Shot Sale Charlize Theron Que es productora Y protagonista de la película La verdad es la primer La primer Como Click ¿Cómo se llama? Flirt Chick ¿O cómo? Chick flick Chick flick Que hace Charlize Theron Ella misma la produce Sale con este chavo Que se llama Seth Rogen Oh, Seth Rogen El que hablo Sí Entonces la verdad Está muy buena Se trata de que Ella es candidata A la presidencia De los Estados Unidos Y Cómo se enamora De una persona común Corriente mortal Y casi casi Hasta fodongo sin chiste ¿Qué es él? Que es Seth Rogen Pero está muy divertida La verdad la quiero Super recomendar O se trata de una guapa Que se enamora de un fodongo Exacto Esa película Ya la he visto ¿Dónde? Por ejemplo ¿Eh? La he vivido Yo tengo una noche Tengo que se para Persi, Persi, Persi Long Shot Se llama Long Shot Tú recomiendas Unas bien Bien tramposas ¿Por qué señor? Bien tramposas Porque todavía Tú y se recomiendan Puras que están en el cine Y eso Señor Se puede recomendar De diferentes lugares Puede la gente ir al cine Puede ver Netflix También es recomendado De Netflix Tampoco es que este segmento Sea patrocinado Por Netflix Yo no he recibido Ni un perro sentado No yo tampoco Tú dices cuál Fui a ver Es de niños Yo sé que está Medio ñoña Mi recomendación Pero para los que tienen niños A mí me gustó La película De Ugly Doss Está en el cine Tiene bonito mensaje Que se trata Este Como los que fabrican Los juguetes ¿No? Pues siempre va a haber Un juguete defectuoso Entonces van separando Los perrones De los defectuosos Entonces pues estos Juguetitos defectuosos Tienen como su propia Mundito Donde ellos viven Pero quieren irse Donde están pues Los juguetes perrones E ir con los niños Porque lo que buscan Amor Es como tipo Toy Story Más o menos Así para que se den La idea de los juguetes Está muy bonito Tiene un muy buen mensaje Al final Si tienen niños Está muy bonita Para llevarlos Yo fui mejor Vete a ver Detectiva y Pikachu Yo fui ¿Tiene mensaje? Sí está bien Pero no Tiene mensaje Te estoy diciendo Que está bonita Porque tiene un buen mensaje Al final Si esta La de Ugly 2 Si tiene mensaje Está muy chafón Detectiva y Pikachu Está buena Aunque no te gusten Los pokémones Sale Omar Chaparro Sale Omar Chaparro Es el dueño del Charizard Ajá Entre como que malo Pero digo No dura mucho su actuación Pero está chida El dueño del Charizard Sí, sí, sí Ok ¿La vas a recomendar o no? Sí, para la familia Y los niños Sí, vayas a ver Pues obvio A la gente A todos los niños les gusta Detective Pikachu Está muy buena A mí sí me gustó Fui con mis hijos Y te ríes Ya les dije La de La de Yo la de los Avengers Ya les dije que la vi ¿Verdad? ¿Ya vio Avengers? Sí Ya la recomendó señor No, no No, había dicho que no Ya la recomendó Sí, la vi Y a la semana pasada La dije la semana pasada Y ya la recomendó ¿Entonces las tres horitas? Me aventé tres horas Sí, pues llevé pues a Brian Ay, yo no hubiera aguantado Es que Brian daba lata Valin Daba lata ¿Y si la aguantó? ¿Quién? Brian La aguantó Y al final ya se orinaba Y le discorre Y no quería ir Y no quería ir Yo sí fui ¿A orinar? En una ¿Cuál parte se perdió? No me acuerdo en cuál parte Creo que cuando No me acuerdo Pero yo sí fui Valin Tengo cuenta de que todos los que murieron Quiero suponer Se murió No diga Ok Vamos a líneas telefónicas Con Pérez y Pérez En Pérez Con Lola de Belgarden ¿Cómo estamos Lola? Lleña número 2 Lola Hola, buenos días Donchetto Qué gusto saludarle a Lola Este ¿Cuál es su recomendación Del día de hoy? Espérame Donchetto Una cosita antes de De que De mi recomendación Adelante Que está bien Perrona Que está bien Perrona Por cierto Nada más quería que me felicitará Con un inquietazo Porque es mi cumpleaños Inquietazo 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 Lola, Lola Felicitándalo Porque ahora Cumpleaños Que lo felicitó Hasta el gol Corre la luna Que padre Que padre que la gente Le pide el inquietazo Estoy bien emocionada Ya ve que es esta perrona Ya se me había olvidado Como era el inquietazo Pues ya ve La gente lo acaba Ok Lola, ¿cuál va a recomendar? Sí, sí, gracias Donchetto Es mi mejor regalo Ay, hermosa A la luna A la luna Le gusta a la gente A ver, ¿cuál fue ella? Soy tu fan número uno Te amo Lola Te amo Lola Gracias, gracias Yo ya le recomiendo Se llama Almacenados Pero esta es específicamente Para los que les gusta El arte del cine Dirían Se llama Warehouse En inglés Y se llama Almacenados En español Pero Donchetto Por favor Véala Por favor Porque usted nos escucha Como los trenos de mayo Porque esa de Invisible Guest Yo ya le había recomendado Hace como un año Y no me escucharon Y no la ha mirado Hasta que la recomendó el chino Y yo que soy tan, tan, tan Así que Yo le digo a la gente No recomiendan La Casa de Papel Yo ya la recomendé Hace dos años Así Así soy yo Bien, bien así ¿Verdad? Ok Almacenados O Warehouse En inglés ¿Es película? ¿Es serio? ¿O qué es? Es una película Y está en Netflix Y está muy Está medio lentona Sí, pero es como Tipo la de Roma Así que tiene Su sentido Pues que tienes que entenderle Su doble fondo Es de un señor Que ya se va a retirar Y va a A entrenar A un muchacho Pero pasan muchas cosas En lo que lo entrena Que uno pues Ni se imagina Y te Te pone a pensar Pues muchas cosas Además es de Es un actor Solo más son dos actores Nada más En toda la película No hay más Y es nada más Como un almacén Así Está muy, muy suave A mí me gustó mucho Porque me puso mucho A pensar así Voló mi imaginación Y está muy, muy buena Qué bonita La voy a ver ¿Está en Netflix esa? Está en Netflix Ok Warehouse O almacenados ¿Es americana O de dónde es? Es mexicana No sé si recuerdas Que un actor viejito Que decía Que tenía Siempre que pone Hace novelas Hace novelas Y siempre hace Como pone Como Que es la calica No se acuerda No se acuerda No se acuerda No se acuerda Aquí para que esté poniendo Aquí todo el jale Almacenados Que andale Almacenados Pues es que llamadas Ahí están llenas Las líneas Pues sí pues señor Pero aquí lo quiero Almacenados A ver Fíjate a ver Cuál es Gracias Lola Te amo Lola Quiero Saludos Para mi amigo El que le ha hecho Como de Benito Juárez O algo así Este señor Warehouse Warehouse How Jose Ok ¿Sabes qué? Esas son de las que a mí Me gustan a mí Ay Chiquita ¿De dónde? Es Liz Está bien Ok Este medio chafón No se ve buena Si va a ser como su Es con Ernesto Gómez Cruz Ah no No sé yo Con quién sea Ok vamos con este Jorge de Huntington Park ¿Cómo estamos Jorge? Buenos días Don Cheto Eso no es vale Esa es africana ¿Qué onda Jorge? Buenos días Buenos días Jorge ¿Cuál es tu Tu recomendación? Don Cheto Quiero dar dos recomendaciones El día de hoy Ah es el ser Mi duro Danos Danos La primera Va a ser la de Chernobyl En HBO Fíjate que vi que iba a salir Porque como andamos viendo Game of Thrones Y ya se acaba el domingo Sálenlo Sálenlo Y es una serie de Corta Corta Este Y dice pues sobre lo de la Catástrofe De catástrofe de Chernobyl Pues la explosión nuclear Te está gustando Chernobyl Vale Lleva dos episodios Está buena Está interesante Te llaman la atención Te explican cómo funciona Pues todas esas cosas nucleares Así claro Lo que está por el gobierno Para que no se entere Y la otra que vas a recomendar Y la otra cosa que les quiero recomendar Es que no miren la llorona Está fuerte Y la cabrona ¿Está fea o está en sus asustonas? No, está fuerte Y está asustona ¡Ah! ¡Chiquita! Te manigro la asustona Vato que se espanta Con la llorona Vato que dice No vean la llorona Porque está allí fuerte Yo no veo películas de terror Ay, yo sí Ay, yo no Yo no, yo sueño bien feo Ay, don Cheto Vato que dice Sueño feo Una chiquotota más Vale, yo sí sueño feo Ay, a mí de aquí Mis amigos Ok, Chernobyl y la llorona Entonces vamos a recomendar la llorona Está en cartelera, ¿eh? Todavía está en cartelera Ok No, ya no, ya no Yo pregunto ¿Qué te he hecho de boya En mis pantalones? Ahí en el cine Sí, ¿qué dijiste? Si la sangre es amarilla Ando bien herido Ay, no me voy a comentar Si la sangre es amarilla Ando bien herido Está bien herido Ay, Dios Es el café Qué asco Ok, pues Si la sangre es café Ando bien herido Funciona por balazos De frente y de atrás Don Cheto ¿Qué pues, hija? Estamos cotorreando Tranquilos Estamos cotorreando Pero apócalo de Chino Ya salió Ya salió en dos episodios Sí, claro Creo que nomás van a ser cuatro, ¿eh? Ay, eso se ve terrible Es sobre la explosión nuclear en Cherroville Yo me la pensaba aventar acabando Game of Thrones Vea ti que yo ahorita ando muy en Game of Thrones En Game of Thrones ¿Sí se dice así, na? En Game of Thrones Vienen Game of Thrones En Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Ando bien Game of Thrones Ahorita yo Ya lo vi ¿Eh? Y este Y ahorita ando bien engarbanzado Pero yo creo que ya Para Empezando la próxima semana Que ya partí Y acabo de grabar tele Ya no nos va a dedicar al radio Y ya se va a acabar Game of Thrones Para siempre ¿A su radito? Siempre, siempre Voy a tener que hablar De aventarme sus recomendaciones Y creo que mi próxima Mi próxima vista Va a ser Chernobyl ¿Ok? Chernobyl ¿Qué pasó, Chernobyl? Escuche, escuche Oh ¿Qué le lleno tú? ¿Se acuerda usted? ¿Qué perra? Que ha tenido muchas cosas ¿Qué? ¿Qué este? Mucha crítica a Game of Thrones Se anda queriendo ¿Cómo? ¿Qué? Mire qué perro ¡Cumbia! ¿Qué? ¿Qué? Es cumbia villera, ¿verdad? ¿Qué? 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 De tres cocos por el mundo ¿Qué chida está esa? Esa la quiero de fondo Ah, hable de fondo Ay, ese va a ser su alarma Ya me imagino Ya se va a acabar el domingo Ya se va a acabar el domingo Ay, qué bueno ya Para que dejen hablar De su Game of Thrones No, es que sabes Que mucha gente A mí se me hace ridículo Están juntando firmas Para volver a repetir No, no hay que clavarnos A mí me está gustando A mí me está gustando La última temporada De Game of Thrones Yo no sé Por qué la gente está No, ¿sabes qué esperaban? Este, es una serie Que nos ha enseñado Que no Que todo puede Que todo puede pasar Y que habla De cómo somos De humanos Y de las cosas Que tenemos Y hay una situación Allí con la Con uno de los personajes Que se volvió loco Pues dicen Una mujer Se volvió loco Y se volvió loca Y se agarró quemando Gente inocente Y la raza No le cuachalangó Ese episodio Luego no les gustó Que mataran al Rey De la Noche Y luego, luego Y yo digo Ey, no se agüiten Si quedamos Que la serie Se llama Juegos de Tronos Claro No se llama La amenaza blanca Ni la nieve asesina Ni el hielo Nada Sigue lo mismo Por el Juego de Tronos Ya se murieron Casi todos los personajes Principales Pero falta un episodio Este domingo Termina Game of Thrones A mí no me gustó Cómo se murió Bueno, no voy a decir Porque aquí no la ha visto Cersei Así como que yo quería Que la castigaran Y Está bueno ¿Qué más castigo De saber que traes Un hijo en el vientre Y se te cayó la ciudad Se te cayó tu plan Y se te va a caer Encima el techo ¿Qué más castigo Que eres chino? No, cortaré la cabezota Pero bueno No, vale Piensa más allá Está bien perrón La neta la serie Se la recomiendo Quien no la ha visto Póngase a verla Le va a gustar Bueno Van a verla Tú Me extrañas Que siendo araña Señor Lo que pasa es que yo No tenía mentalidad Para ver Juego de Tronos Porque es una Es una serie Intensa Don Cheto Que además Las primeras temporadas Hay que ponerle mucha atención Porque es un montón de historia Que si tú Que si yo Que si sabe qué Que si aquel primo De la otra Hermano de no sé quién Y además También quería Verla con subtítulos En español Porque aunque Creo que entiendo La mayoría del inglés Si no Si no Si no está bien explicado Hay muchas cosas Que no entiendes En HBO Está en español Agüido Ahí en HBO Está en español Bueno pero no Está en español Si la ves en el HBO latino Si no Ahí su inglés Es un poco limitado Él entiende mucho Come baby to bed Don Cheto Y cosas así Ay no puede ser Put me in four Put me in four ¿Qué es eso? Put me in four Así es como le dicen Es como le dicen Al chino Put me in four Put me in four Apenas le entendió La chica Ay chica Ferrari God God ¿Cómo se dice La cosa dice Rabina God in the Rabina God in the Rabina De chivito al precipicio Para que no God in the Rabina Pasa no así viejo Don Cheto Chica Ferrari Quiero tardar Que nos espere Oye tú Ya calmen sin por favor Porque Señor ve lo que provoca La raza anda ahí aventando Sin sus frases de Isaí En inglés Esta está bien buena Put me in twenty nails Es de palaz Estosas Está bien perrona esa Y si El que entendió Entendió ¿Cómo diría Hasta donde sembró Genaro Señor All the way 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 Oiga Vamos a regresar Con este Conjejo Necedad o necesidad Necedad o necesidad Necedad o necesidad Espectamos chipando a jugo También Porque quieren No hacer enojar A la gente Nadie se está enojando Más que tú Tiene usted Alguna necesidad Dígan Usandil Cuéntenos Número que viene Es el 1-866 4-4-6-6-6-6-6-5-3 O también el 8-18-5-20-10-55 Entonces regresamos Con ese Necedad o necesidad Efectivamente Don Cheto Al aire Oiga familia Buenos días Siete minutos Después de la hora Aquí andamos Al porrón Y le tengo Malas noticias Las líneas telefónicas Se descompusieron Ay que mala suerte No va a haber Necedad o necesidad Ay no seas mentira Señor Why are you lying bro No se crean La línea está en la 100 Ya están arregladas No se crean Es el de los números 8-18-5-20-10-55 O el 1-866 4-4-6-6-6-6-6-5-3 Señor discúlpeme Que voy a volver A dar un disclaimer Que yo creo que ya Mucha gente lo sabe Pero se lo quiero reiterar No atendemos enfermedades Ni cosas que no puedan Tener un punto De controversia ¿A qué me refiero? A que la gente Pueda decidir Si es necesidad O necesidad Las enfermedades Y las necesidades Cuando una persona Está tirada en el piso Y no tiene nada No tiene punto De controversia Porque a la gente Le tendríamos que dar El dinero no más Entonces tiene que tener Un punto de controversia De eso se trata Esta sección Don Chito Ok Tiene razón Zahí García Solís ¿Verdad? Pero hay Este Ahí está la gente Llamando Si usted necesita Algo Que como dices Ahí tenga un punto De controversia Que se pueda debatir Para que se pueda Necesidad Que sea debatible El momento De que nos llame 818-520-1055 Ok ¿Estamos de acuerdo? Sí señor Yo digo que mejor Pongamos música No La nueva de Ana Bárbara Con ustedes Venga Vámonos con música Estamos Estamos En la de las llamadas Telefónicas Si tuvimos problemas Pero de volar Nomás se desresetearon Los teléfonos Y ya están funcionando Al 100 Así que no le crean Al chino Ya se arregló esto Regresamos con la llamada Música triste Y chica Ferrari Porque Ay 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 Quiero ya llorar Yo Soy llorando Ya Estoy como que Quiero yo llorar Así Nada me da Porque Tengo el caso De Jaime Ay Que nos habla De Beckerfield Vieras Que caso Tan fuerte Y trae Jaime Ahorita Vale Una cosa Tan desagradable Y que le estás Pasando Cuando no le llueve Y le lluvizna Jaime ¿Cómo estás? Muy bien No Cuéntanos ¿Cuál es tu necesidad? Bueno Mis necesidades Tengo que pagar Las placas Pero Dice Chequen yo La camioneta Y Tengo que pagar Las placas Y no tengo dinero Como todo Deshabilitado Permanente Y me dan estampillas Pero Pues Yo la Siempre necesito dinero Yo voy a calificar Por el seguro social Pero por el momento No No califico Y pues Tengo necesidad Vamos por parties Dijo Jack El destripador Tú vives en Bakerfield ¿Verdad? Sí Ok Entonces Ahorita ¿Qué manejas? ¿Qué trocas? Manijas Expedition 99 Una Expedition 99 No pues ya Ya está viejita Ya 99 Ya están viejitas Ok Entonces ¿Qué pasó con la Expedition? Ah Pues que dice Chequen yo Y pues me pone nervioso Porque tengo que llevar Al veterinario Perdón Al veterinario Al mecánico Las tres cosas ¿Verdad? Ok Aquí hay gato Se le están mintiendo Está nervioso Le están mintiendo Muy nervioso estoy No te preocupes Quiere para llevar El gato Al veterinario Chata Y hay que llevarla Al mecánico Ok Pero el mecánico Ya le dijo ¿Qué es lo que tiene La gaboneta? ¿O por qué se le prendió El Chequen o no? Ah No No me ha dicho No la he llevado No tengo dinero Ok Y de ahí Está en aparte Y las placas Ya se le vencieron Sí Se le venden El Se ve que 19 de este Y pues ya estoy nervioso Por eso No tengo dinero ¿Con cuánto crees Que tú le armes Tanto para el Chequen Como para las placas? Yo pienso que Con unos 500 Yo creo que el mecánico No sé Unos 200 me cobre No algo así Yo creo Y las placas Son 150 Y el Smoke Ok Entonces ¿Cuánto pides? Dijimos 500 Bueno Si se puede Me da vergüenza Pero es la verdad Necesito No, no Pues usted pida Como quiera que sea Con confianza Pida mil Estamos de compas Señor Por favor Ven No necesita 500 bolas Para poner O para arreglar Una camioneta 1999 No señor Come on Aparte Te voy a decir una cosa Jaimón Ya las camionetas Del 99 Para abajo Ya todas dicen Check engine Ay don Chetó Si puedes quedar Tan viejitos Pero bueno Luego que adelante Oye Jaime ¿Por qué estás deshabilitado? ¿Qué sucedió? Me lastimé en el 2002 En el film Estoy malo a mi espalda Tengo hernias discales Y la asiática mala Y dos Dos El cuatro y el cinco Los tengo desviados Del dos discos Oh my god Está No había conocido Alguien con tantos discos Tan malos como yo ¿Y cuánto ganaste la demanda? Oye Oye Que tenía abiertos discos malos El que entendió 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 Ok ¿Cuánto sacó de la demanda? ¿Qué? ¿Cuánto te dieron? A ver A ver Si se ganó la demanda Fue en el 2002 Si ganó la demanda Y compré una casita Un amo home Ahí vivo Por eso me la Con esto Lo que tengo Como no puedo trabajar Siempre me la pasa el doctor Y casi no puedo dormir De dolor Dándome vueltas Y me ponen inyecciones Bien duras Que duelen mucho Pero Como cada año Oh sí Claro ¿Y entonces tú ¿Cuál es tu apoyo ahorita Jaimón? Ah Me pagan renta De la De la De la Momohome Y es todo lo que hago Para todo Para pagar los taxis Y para Me dan mis tapillas También para comer Pero Pero siempre me la miro bien duro Porque Pues para todo Es muy poquito Lo que entra Nomás A ver Platícame de tu vida ¿Tú estás deshabilitado ya De forever? Sí Sí Estoy deshabilitado permanente Ok Este ¿Tu movimiento diario ¿Cómo es? O sea Si te puedes pararse Sentar Caminar De aquí a allá Caminas apoyado A un bordón Un bastón Hay veces Hay veces No puedo casi Levantarme Pero hay veces Pero hay veces Casi no me duele nada Y Varea el dolor Por eso tengo mi dolor Mi profesional de dolor Que me da mi externa Ajá Pero puedo ir a tomar pastillas Y Pues Batallo mucho Con esta enfermedad ¿Y cómo estás con tu familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Vivis solo? Vivo solo Tengo dos hijos Grandes Soy divorciado Estaba casado Con una mala mujer Oye ¿Cuántos años Tienen tus hijos? Tienen 21 y 20 21 y 20 ¿Y la ex? La mamá de mis hijos Le gano con un año Yo tengo 45 Y hay 44 Y tus hijos No te pasan Una lanita Y de vez en cuando Porque bueno Al menos No te ligan Pregunte y bien Pregunte y bien ¿Cómo? No lo alivianan Con una corta A sus hijos Ay Conmigo A veces De repente Me presta Pero le pago ¿Verdad? Sinceramente ¿Cómo que le paga Si es su hijo Señor No No puede ser No Yo te oigo a ti Chino decir Que se les tiene que pagar A los hijos Si es prestado Y les piden prestado Otra vez lo hablamos Te contradices No, no, no Hay niveles Si tu papá Está deshabilitado No trabaja ¿Cómo te va a pagar? ¡Caman! O sea También Digo Hay gente Pero bueno Está bien Ok Esto es ahorita ¿Y cuál es tu tirada de vida? Pues tú Jaimón Ah Pues mira Yo para el Ah Me gradué La high school Voy a estudiar algo Para que pueda hacer Con mis manos Un part time O estudiar algo De electricidad O algo Y ya voy a calificar Para el mes de septiembre Para el seguro social Para el SSI Ya Es un proceso muy largo Me imagino Y en cuanto a operaciones Y mejoramiento médico Ya no hay Ya tú no tienes Vuelta de hoja O todavía hay esperanza Allí No más que No se puede ahorita ¿Cómo está? Yo quería que me operara Porque estoy harto Esta enfermedad Que la verdad Siento un dolor Pero el doctor Dice que no me recomienda Operarme Que tengo como el 80% O 90% De posibilidades De quedar inválido Pues la verdad No quiero quedar inválido El doctor me recomienda No operarme Fíjate que Jaime y yo La verdad Tengo tres discos malos El de Vámonos pa'l rancho El de Estoy enamorada Y el de 21 chetazos Es así Es así Las disfrutas Es así Las disfrutas Hasta Se te ven las perras Muelotas Huellas Como abre la boca Mira aprende a Gisela Y ya no se rí Ni yo señor Yo tampoco me ríe Tengo tres discos malos 21 chetazos Vámonos pa'l rancho Estoy enamorada Y las dice Quieres reír Pero bueno Los labios Te vayas a rir Hija Es que bueno Es que me quiero poner seria Por esta situación Estamos serios Si serios Regresamos Coña más telefónica Necesidad o necesidad Ah señor Ya cuelga Estamos aquí perdiendo el tiempo Ahora nunca Cuánto le dirían De la demanda Que ganó él En el 2000 No sé Ay no cheto Pero 2002 A qué año Estamos 2019 Dijo que él compró Su trailercito Con eso No le va a durar Tampoco Yo creo que unos 60 That's 17 years ago A ver Le voy a preguntar Acabo ya se acabó El dinero No dura 17 años Don Cheto Si pues Oye Grimón 165 te dieron Por la demanda No don Cheto Me dieron 32640 ¿Cuánto? Exactamente 32640 dólares 32 mil Ajá 32600 No pues no dura No pues no dura nada 32 mil No don Cheto Estamos hablando De hace 17 años Por favor Con 32 mil bolas Te compras una camioneta Amé Lo único que te alcanza Una ranfla Señor ya Acuérdate Quedámonos con música No seas animal ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así Tan descorazonado Con las personas? No, no soy descorazonado Toma, toma China Apunta tus puntos No necesito ¿Por qué eres así? Todo está aquí en la mente Señor No, no, apúntalo No, no, no Aquí en la mente Está todo No necesitas más basura Ah, me avientas El papel que te di ¿Por qué se lo avientas? Regreso con llamadas Qué grosero Ayuda al viejillo A saber si este caso Es necedad o necesidad En Doncheto al aire Tenemos el día de hoy Esta mañana Este caso de nuestro amigo Jaime de Beckerfield Está deshabilitado Pues aparentemente Y de por vida Tiene un discos ahí Golpemadreados Él ganó una demanda Por esto Pero hace muchos años Le dieron poco dinero Con eso pudo comprar Una trailita Donde él actualmente Está viviendo De lo demás Ahí con ayuda del gobierno Ahí sale Ahí va saliendo Como que era Muy apretadón Muy apretadón Ahorita se le puso La camioneta Check engine Y tiene que llevarla A los arreglos Aparte de las placas De la camioneta Que lo lleva Para allí y para allá Él anda pidiendo 500 con Excel Se le daría Una buena alivianada Y pondría la camioneta Ya en funcionamiento Por otro tiempo Edad Él tiene dos hijos Es divorciado Los hijos A veces le hacen un paro Ahí con una corta Pero no necesariamente Y así siempre ¿Verdad? ¿Necedad o necesidad? Esa es la pregunta Necesidad señor Necesidad señor Si no Déjalo Sí déjalo Adelante Señor Tiene dos hijos Que lo pueden alivianar Que ya están grandecitos 21 y 20 años Pero seguro Andan de cholillos Allá andan Fumando marihuana Andan de borrachos Ya ves ¿Por qué me enojo señor? ¿Por qué me enojo? Porque siempre asumes Cómo son las personas Sin conocerlas ¿Cómo vas a decir Que estos chamaquitos Son cholillos Sin conocerlos? Sí no 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 mal Nada que ver Yo no me estoy diciendo Pueden ser borrachillos Pueden ser Fuman mota ¿Por qué no? No no ¿Por qué no? Pero también así como dices tú También puede ser que no Entonces ese punto No es válido Señor Next point Sus hijos pueden aliviar a su papá Viendo en la situación Viviendo en la situación Que él está Segunda Él siempre le echa la culpa Qué casualidad Ay Mi vieja me dejó por mala No señor Lo ha de haber dejado por huevón Es la realidad La mujer dijo Se desesperó ¿El vato cuándo tuvo el accidente? 2002 En el 2002 Han pasado ya casi que 20 años 17 años ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada Está lastimado ¿Cómo quieres? ¿Cómo dice usted? ¿A pitufado? ¿Cómo dice? A tu fao 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 Ya era para que se hubiera puesto las pilas Y agarrado otro ojale Donde no tenga que Eh ¿Cómo se llama? Usar la fuerza Exacto Por ejemplo ¿Por qué no se pone a arreglar celulares? Que está de moda Que ya todo el mundo trae celulares Se rompen Oye yo hubiera aprendido Gánate una lana Sin tanto esfuerzo Ahora Si no está haciendo nada Si no está trabajando Que se junte con gente Ahí de todos modos No está ganando nada Y que se vaya a prender un nuevo oficio Que vaya como dicen aquí De intern ¿Por qué no señor? Pero don Cheto Como tiene buenos días Tiene días malos también Que dice él Que tiene mucho dolor Es cuestión de cómo amanezca Él no tiene control de eso Hace siete años Ya búscate un jale Que te pueda Que no sea Que no tengas problema Pues de hacerlo A lo mejor Fuerza física Que no requiera Fuerza física Fuerza física Desde tu casa Compra, vente Las cosas en Ebay Que se yo Señor le va a dar la lana Y el otro mes ¿Qué va a hacer? Sigue igual No Claro que no Enséñanos a pescar señor Ahí ya está Solucionado el problema Compadre Búsquese un nuevo jale Váyase No está haciendo un problema Con música viejón No mira No pongan música Señor Aquí no solucionan nada Aquí el problema ¿Sabes cuál es? Le está poniendo el pie Eso es lo que está haciendo Él está ocupando Para llevar la camioneta Al mecánico Y para sacarle las placas Tiene dos hijos Que le puede ayudar Ahí está viejón Que lo pongan Los hijos de una tarjeta de crédito Tienen 21 y 21 21 y 20 Ya califica por una tarjeta de crédito Ahora Él está solo No tiene una esposa Que lo ayude Que vaya con él Tiene dos hijos De 20 y 21 señor Arrega el problema Mejor Highstack Vámonos con las frases Perras en inglés Su esposa Ella se divorciaron Está solo Por no hacer nada señor ¿Qué? Le va a permitir Así que le falta Pero no oí bien Dijo ¿Qué dijiste? ¿Cuál esposa? Pues nada Lo dejó por huevón ¿Pues qué? ¿Ya vio? Señor 17 años Si no se pone las pilas ¿Le doy o le da usted? Dale un Que todo muy lejos de él ¿Por qué señor? ¿Cómo va a decir Que por huevón Lo dejó la esposa? ¿Por segura? Señor 17 años señor Y no ha hecho nada Sigue ahí atufado Vámonos señor Mejor vámonos Highstack Las frases Perras en inglés Del Zahid Venga Zahid Cállate Adelante Giselle Cállate Cállate Exactamente Y eso no lo va a sacar Del problema En el que está En este momento En este momento Nos necesita A nosotros Para resolver Esto ¿Vale se con las frases Perras en inglés El Zahid? ¿Are you kidding me? Vamos a darle A las telefónicas A ver que dice la gente Voy con este Miguel de Garden Grove ¿Cómo están Miguel de Garden Grove? Buenos días Don Chendo ¿Cómo? ¿Qué opina viejón? Esa da necesidad Yo pienso que es necesidad Y le puedo decir por qué A ver por qué A ver por qué Mucha gente piensa que Cuando uno se desabilita O algo así El gobierno los va a mantener Y les mandan un cheque ¿Cuál oiga? Con el tiempo se va acabando Le van mandando un grande Y luego un chiquito 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 Y son cheques De 100 dólares Que te mandan Porque todo se acaba Claro ¿Qué opina de uno De realizar un oficio Como lo propone el chino? Pues él debería de ir Como el chino A arreglar Telefoncitos Un negocio De arreglar teléfonos De teléfonos Entonces ¿En esa edad o necesidad? Es necesidad Yo pienso Es necesidad Pero también Que se ponga pilas Claro Edad Pilotas Vamos con Graviel El de Graviel El día número 2 Graviel Gabriel Good morning Don Cheto Good morning ¿Qué opina Necedo o necesidad? Vamos con la música Esto es una necedad ¿Por qué? A ver No ¿Por qué? Porque Don Cheto Este huevón Puede llevar el carro Al arozón Ahí le conectan la máquina Y le dicen el código Y con 20 dólares Compra la parte Se la cambia Y ya ¿Para qué necesita 500? Bien Pero luego lo de las placas Dígale algo señor Lo de las placas amigo A ver un año antes Que se van a llegar Las placas Y cómo no puede juntar Dinerito para las placas Un año tiene Las paga Sabe que el otro año Ya se vencen las placas Otra vez Y si está tan deshabilitado ¿Qué hace manejando? Ni se puede meter al carro Yo no le creo Bien De compas Dele 100 bolas Se regaló el problema Vámonos con música Se tiene que trasladar Al doctor Tiene que hacer sus cosas Que se quede ahí en su casa Todo el tiempo Pancho y Ori Con línea número 3 Sí hija No le hagas caso a Chino Este nomás le mete a la gente Y cosas No Claro que sí La gente tiene su propio Eres mala influencia Porque yo te voy a tener El segmento contigo hijo Ok corre pues Frasis pasa ahí No No querés La raza quiere La raza quiere Señora Va a ser tu segmento Qué creativa Yo no estoy Yo no estoy aquí Para ser su payaso señor Yo no vivo aquí Para ser su bufón Si alguien en esta cabina Le gusta El ricewood straw Es a ti chiquito Gracias Vamos con Pancho Pancho ¿Qué dice viejón? Viejón What are you think? I think you need to fix your phone first Why? What happened? No pues Pura cortadera de llamadas ¿Eh? Qué pura cortadera de llamadas A lo mejor te colgaron Sí se le caían todas Pero mire La neta de neta Es necesidad Oiga Porque yo tengo un tío Que casi casi pasó lo mismo Y por más que le quieran ayudar A los hijos Oiga A vivir día a día O cheque a cheque Oiga No alcanza Y luego Para agarrar un jale De personas demandadas Oiga De diez Una Agarra jale Porque ya después de que ganan una demanda Ya quieren como quien dice una lista Sí 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 Es difícil Ya no es que ya estás en la lista negra ¿A poco sí te tienen en la lista? Sí Sí No sabía Sí Muchos trabajos sí le piensan Si hay uno que no tiene No ha metido demanda Si tú ya Agarran más Le da más preferencia Al que no ha metido nunca Señores Ya es tiempo de irnos A lo que viene siendo El veredicto final De esta llamada Ay Dios mío Jaime tiene una historia dificilona Porque él está deshabilitado Sí ganó una demanda Pero le da un treinta mil bolas ¿Verdad? Claro Una trailita Si no hubiera comprado la trail A dónde hubiera estar viviendo Exacto Pero pues a cambio de treinta mil Pues está deshabilitado Pues por vida Con dolores Y a veces días buenos A veces días malos Ajá Él pide quinientos Para llevar A su camioneta Que no sabemos qué tiene Porque nomás dice Check engine Dale cien bolas señor ¿Verdad? Y sacar las placas Que ya se le van a vencer Pide quinientos Como pueden cobrarle Que esos quinientos En el mecánico Pueden cobrarle Ochenta bolas O veinte O treinta No sabemos No sabemos Miren me están diciendo Chino aquí en Bakersfield Hay un programa de smog Que si eres dueño de tu carro Te lo arreglan gratis Es más ahí mismo En la estación Ya diste tus puntos Ya Lo pasan ¿Qué hubo? Ya El público ha dicho hoy Que los quinientos Que pide Jaime Que vive solo Tiene dos hijos Es divorciado Es una Con un 60% Es una Necesidad Oh my god Yes Que bueno Que bueno Ah señor Por favor Póngase las pillas Por favor Está haciendo más huevona la gente Es cierto Y el otro mes ¿Qué va a hacer? Dime una condición médica ¿Qué te pasa? Huevona de ti Que se ponga a arreglar Que se ponga a arreglar teléfonos Pantallas Que hubiera regalado un kit De desarmadores pequeñitos En youtube Agarras una buena clase De cómo arreglar ipads Arreglar nuevos teléfonos Nomás no te vayas a meter A los galaxy Porque son bien caras Caimón La gente dijo Que era necesidad Y te vamos a dar Los 500 pues hijo No gracias Algo que tengas Que decir A la red De acuerdo A lo que oyentes Opiniones De todos El chino El chino Ojalá Dios lo cuide Cuando esté malo De lo que yo tengo Que no pueda dormir Por el dolor Vas a ver No ya no llores Ya ganaste No estés callando No estoy callando No estoy callando No estoy callando Estás callando a la gente No más que yo entiendo Que sufrió algo Y de verdad Que está cañón Ay si ahora si entiendes Yo no hablo Yo no hablo de la enfermedad Yo hablo de que vas a hacer Ok ya tuviste el accidente Y ahora que sigue Le dijiste huevón Pues por eso Porque tienes 17 años Y no ha hecho nada Pues póngase las pilas Agarre un nuevo oficio Enseñes a arreglar teléfonos De verdad Es que lo de los teléfonos Está de moda Y es una buena lana Pues enséñale Yo me salí dos años De la radio ¿Qué le enseñaste? Y vivía de arreglar teléfonos Don Soluciones ¿Por qué no te vuelves a salir? Digo nomás pues Con por qué no Te regalo una cajita De aservadores Ya tengo una Gracias Para que te salgas Yo te compro las pantallitas Ahorita te la compro La huella Con tal de que ya no vengas No señor No no Porque mi futuro Y mi vocación Está en la radio Ya para que hueyes Gracias Estamos al aire Con Don Cheto Oiga Familia Buenos días Buenas tardes ¿Cómo andamos? Chaval El puro millón Son Saludos Ahora sí señor Llegó el momento De renovar este show De hacerlo grande Y tengo un segmentazo El segmentazo del año señor Óbviate Frases en inglés Del Zahid Vamos a ayudar a Zahid ¿Cómo del Zahid? Para que Se pueda desenvolver En inglés Ya pues Habla bien perrón Ay que chistosa La minglingüe Frases en inglés Ayudando al Zahid Escúchete nada más ¿Pero eso a qué va chino? Eso nada Para que la gente llame Le voy a decir lugar de chino Le voy a decir la roseta stone A partir de La roseta La roseta stone Telefone cabina Giselona No pero primero Tengo que saber De qué se va a tratar Todo esto chino Pues nada Nomás vamos a ayudarle A Zahid A hablar inglés Para que se pueda desenvolver ¿Pero por qué? Da una razón de causa Pues hijo Entiende No lo que pasa es que Se va a ir de viaje A las Europas Va a Inglaterra Entonces para que pueda Hablar allá Le vamos a Quizá acá no eres La verdad Así no es el segmento Entonces Entonces Frases que Zahid Debe saber En inglés ¿Por qué van a hacer Un segmento de esto Don Chito? La verdad a mí no me Frases que Zahid Debe saber Pero ese segmento No está para la nueva temporada Discúlpeme Para Don Chito Rilo No está Una frases Saber En inglés Frases que Zahid Debe saber A decir en inglés A ver Dame un ejemplo Chino Este Do you like Rice with straw? Ah está bien Perrona Esa es la más perrona Rice with straw O sea Rice, arroz Rice, arroz Y straw Chino Con esa pronunciación Tú eres el último Que podría enseñarme A mí Es cierto Chino La neta Rice with straw Te gusta El arroz con popote Bien Perrona ¿Qué tal? ¿Por qué se ríe señor? No me estoy riendo ¿Qué se está riendo señor? ¿Qué tal? El único que le está aplaudiendo Su segmento es usted a este La que le digas The ice cream is leaking ¿Cuál es esa? Se te chorrea la nieve Está bien perrona señor Señor Yo no le voy a decir A ninguna persona jamás Si le gusta el arroz con popote O si se le chorre el helado Jamás ¿Qué tal? ¿Qué tal esta? Do you like driving backwards With the trunk open? ¿Le gusta reversear Con la cajola abierta? Está bien perrona Doncheto Vamos a ayudarlas ahí Te lámonos en cabina ¿En serio vamos a hacer Un segmento de esto? Yo no en mí ¿Estás brincando? 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Vamos a regresar con Edelmira Cardio Ah señor Las frases más todavía no No, no Luego las hacemos Sí Está bien chido Todavía hay 4 minutos Venga A ver pues Do you break the nuts with the elbows? ¿Cuál es esa? Que si torna los cacuates con los codos Do you break the nuts? These reverse cracks Este The reverse cracks Le truena la reversa No sean así No puedo creer señor Que usted No lo estoy diciendo 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 Por parte de este misifuso Blow my nepe O nepe Blow my nepe Pronuncia bien Nepe Sóplame la nuca Está muy muy fuerte el segmento No voy a hacer parte del segmento Ah pero si le estaba aplaudiendo ¿Cómo puede alguien Quererme enseñar inglés Que habla menos que yo? Si es cierto Es chino Ay chiquita Verás apuntando Your butt Becomes water Sí Se le hace gualacano Ese es para el chino Este Esto se está saliendo de control Señor Ponga orden Venga tú Ponte acá No yo no Voy a bulear a mi bebé No voy a bulear Que yo no estoy participando En este Sí está participando No estoy participando Participando Ok Es que va a decir Do you like rum Mira te voy a Do you like what Do you like what Ram Te voy a decir Desde hoy en adelante Te voy a decir Te voy a decir a ti The white shark Because once in a while You eat a man Thank you Sars chiquita Sars chiquita ¿Te gusta la cruz? Está perrón esa No Está muy fea Ay chino Está bien perrona esa Venga Venga Unas frases bien perronas Ayudando Hasta ahí 8, 18 5, 20, 10 Que vamos a No produzcas Ya se acabó Tu segmento Ya Es el segmento del año Señor La gente puede participar Claro que no Regresamos con Edelmira Cárdenas Ya chino Ya tuviste tu segmento Ya se hizo Ya brilló Ya va Aprende a decir adiós a las cosas Do you like to bite the pillow ¿Cuál es esa? Muérdela No sé qué me da más risa Si las frases O tu inglés chino Gracias Don Cheto Llegó la hora De rechinar el catre De checar el aceite De ponerle pancho al niño De gratinar el mollete De echar pata De matar el chango a puñaladas O como se dice vulgarmente Es hora del sexo La mejor sexóloga de México Edelmira Cárdenas Con Don Cheto al aire Le damos la bienvenida A Edelmira Cárdenas La mejor sexóloga de México ¿Cómo estamos Edelmira? Hola ¿Qué tal queridos amigos? Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal se la están pasando? Excelente mi Edel Al puro millonzón Edelmira Al puro millonzón La mera verdad Oiga Don Cheto Qué bueno queridos amigos Dígame señores ahí Ahorita que el chino Acaba de sacar su sección pirata De que inclusive En todos los comerciales Estuvo sacando sus frases tontas Le pedí a mi íntima Y querida amiga Edelmira Cárdenas Que habláramos el día de hoy Acerca de la homofobia Porque justamente Es el mes El mes del orgullo gay Y además de eso Es justamente hoy Un día muy importante Para la gente de la comunidad Por eso Mi amiga Me va a respaldar el día de hoy Oh muy importante Así es Así es mi querido amigo La homofobia sigue siendo Algo que cargona Nuestra sociedad Aunque mucho les molesta Y les incomoda Y junto La homofobia es aquella persona Que le molesta Maltrata Golpea Acecha Asesina Hace comentarios de crítica Con respecto a las personas Que tienen una diversidad sexual Es diferente Entonces En esta situación Y por lo general Cuando este tipo de burlas Entre personas Entre personas Que se consideran Y lo digo entre comillas Normales Pues hacen chistes Burdos Señalamientos Que de verdad Y es verdad Solo pone en manifesto Su incapacidad Por aceptar Que el mundo es diferente Que cada vez Es un mundo Y la ignorancia Los hace presos De complejos Miedos Inseguridades Y obviamente Que los evidencie Su conducta Llevándolo a muchos Hasta la agresión Física y verbal Y en otras Porque otras personas Viven Lídermente Su sexualidad Neta Cuánta desinformación Hay Cuánta ignorancia También Caemos en la trampa Para poder Señalar y adherir A otro ser humano La homofobia Continúa presente Entre nosotros Y es necesario Que cada uno Asuma su responsabilidad En su casa En su célula Con sus amigos Con los suyos Dando mayor información Enseñándole La diversidad Del mundo El respeto Al prójimo Por supuesto Tiendo firmes En sus ideas Pero manteniendo El equilibrio Entre lo que creo Y entre lo que dejo Fluir a los demás ¿Y es mucho este chino? Claro El día de ayer Fue un día De mucho movimiento En las redes Porque Sacó el tema De la transexualidad En los niños Porque se sacó El caso De la hija De Charlize Perón Y la hija De Angelina Jolie Donde las madres Apoyan en la totalidad La transexualidad De sus hijas Entonces ¿Cuál es el asunto De esto? Me empiezan a decir Que yo insito Que yo ¿Por qué la gente No se informa? ¿Por qué no aprende Y escucha? No es un cambio De género Porque el niño Nace Con la transexualidad Lo mismo sucede Imagínense Si no tengo tolerancia De que personas Les gusta amar De manera diferente ¿Cómo voy a amar A otro ser Que viene Con una mente Donde dice Que pertenece Su cuerpo A otra A otro género Entonces Todo esto Ha sido un circo Mediático Todo esto Ha sido una guerra De críticas De comentarios Los de provida Los que Van por la parte Religiosa Yo respeto Totalmente Diría mi querido Ex presidente Y parte De nuestra historia De México Benito Juárez Él decía El respeto Al derecho ajeno Es la paz Entonces Hoy en este día La invitación A nuestro querido público Es Comprender y entender Que mi pensamiento Mi formación Mis valores Están perfectos Son Muy buenos Para tu familia Pero Siempre y cuando Respetemos El valor Y la mentalidad Del de enfrente Dejando A su libre albedrío Que vivan su vida Como quieran Y sin que se metan En la vida De nadie Entonces Hoy les invito A que recapacitemos Cuánto daño hacemos Cuánta violencia Ejercemos Cuánta crítica Y sobre todo Burla Por el simple hecho De tener Una posibilidad De amar De diferente manera Como lo hacemos El resto Que bonito Muy bien dicho Yo agregaría Nada más Como una Ahora sí que Un pensamiento Que tendría que tener Todos allá en su casa Lo que te choca Te checa Entonces Si Si nos molesta Tanto Y si nos causa Tanto problema Es porque seguramente Algo ahí Tenemos guardado Pues quién sabe Probablemente Pero El mundo evoluciona Y esto es parte Ya de este mundo Nuevo Si usted lo quiere llamar Aunque no es nuevo Pero si usted sí quiere Pues es el nuevo mundo Tenemos preguntas y respuestas También con Edelmira Cárdenas Tiene usted una pregunta Sobre sexo La mejor sexóloga Me está con nosotros Y debemos de aprovechar Que nos hace el favor Edelmira Cárdenas También A través de las redes sociales En Don Cheto Al Aire A través de Instagram Hágame su pregunta Por mensaje directo Yo Le guardo el anonimato Si usted lo pide Y le hago la pregunta Edelmira Los teléfonos chacas De cabina Son el 818 520 1055 O el 1-866-446-6653 O también recuerde Que está el WhatsApp De Don Cheto Al Aire Mensaje de voz O escrito Al 818 480 1690 Arroba Don Cheto Al Aire Mensaje privado Él mantiene su anonimato Es viernes de sexo Y seguimos escuchando a Don Cheto Escuchando a Don Cheto Voy a checar sus preguntas A través de los mensajes Directos De directos No directos ¿Verdad? Ay Don Cheto me asustó Dije A ver Vemos Entenderlas No sabe No sabe que puede hacer Quisiera que usted Con su experiencia Le diera Pues algunas Palabras De como un papá Este Entenderlas más Sobre esta Preferencia ¿Cómo está amigo Alejandro? Línea número 2 Por favor Chicas Ferrari ¿Cómo estamos Alex? Bien Don Cheto ¿Cómo está? Pues aquí andamos Aquí Este Al purmillón son Hijo Tus hijas Te lo dicen Tú Tú lo descubres ¿Cómo sucede Eso Alejandro? No Mis hijas Son bien abiertas Conmigo Ellos me dijeron ¿Verdad? Que Tenían Este Esa preferencia ¿Verdad? Pero Lo más Este Yo las entiendo ¿Verdad? Que Que sean lesbianas Y eso ¿Verdad? Lo que no entiendo Es porque Porque una de ellas La mayor Quiere tomar pastillas Para parecer hombre ¿Por qué quiere ser Transitioning, no? Ok Eso es lo que no entiendo Eso es lo que no entiendo No encuentro Cómo apoyarlas Que En veces Me siento como Decepcionado Sobre eso Pero digo Bueno Eso es Yo pienso Ya no sé Si es normal Eso va Ok Esto es una de ellas Es la que quiere Tomar hormonas Para Transición Para Para parecer Más hombre ¿Verdad? Ah Exactamente Ok Edelmira ¿Qué cosa difícil Esto de los padres Para los papás Hace de él? Así Es difícil Perdón ¿Cómo se llama El señor? Se llama Alejandro Alex Alex Alejandro Yo te admiro Muchísimo Eres de las personas Que más deseo Encontrar en el camino Gente preocupada Por su familia Gente preocupada Por el amor Y la estabilidad De sus hijas Eso Yo en verdad No lo veo Frecuentemente Muchísimas felicidades ¿Qué es lo que pasa? Primero quiero entender Que me expliquen Si es normal O no es normal Bueno Estas palabras No Yo te daría Dale vuelta a la página Lo más importante Que necesitan Hoy Sus hijas Es que las abrazas Las quieras Las protejas Porque en base Al amor Que tú les des La comprensión Que tú le entregues Será el nivel De autoestima Y el valor Que ellas tengan Para luchar En la vida En este mundo Donde creen Que el ser diferente No es correcto El hecho De que tu hija Quiera tener Una transacción En su cuerpo Y en su vida Pues tiene que ver Con un tratamiento Terapéutico Que tú también Tienes que tener Para poder entender La situación ¿Qué edad Tienen tus dos hijas? La mayor Tiene 21 ¿La de las pastillas? Sí La de las pastillas Ya cumplió 22 Perdón ¿Y la otra? La más pequeña Tiene 14 años Pero también Ya le dijo Que también Le gustaban las muchachas Sí Ella se viste Como yo Ella La menor Se viste Igual que yo Le gusta Vestirse Como un hombre Ok Bueno Aquí Alejandro Lo que yo te recomiendo Es acompañarlas ¿Eso qué significa? A donde ellas vayan En los médicos Que ellas asisten Y con el Terapeuta Con los que ellas Trabajan Porque para hacer Esta transición Y un reemplazo Y un reemplazo hormonal Tienen que ir Con especialistas Y tienen que trabajar La terapia Yo te invito Alejandro Que las acompañes En esta transición Para que puedas Comprender y entender Y la felicidad De tus hijas También dependerá Mucho El ver Que tienen Un padre Comprometido Amoroso Y que también Es parte De la transición En sus vidas En verdad Te aplaudo muchísimo Y te invito A que te involucres Con ellas Para entender Saber Comprender Y amarlas Tal cual son Porque al final de cuentas Lo que más desean Ellas de ti Es tu abrazo Es eso Va a llegar un momento Amigo Alejandro Va a llegar un momento De esa comprensión Va a llegar un momento Trabajar sobre ella Verás Trabajar día a día En aceptar Pues si así Si no sea la palabra Correcta Pero va a llegar Un momento En aceptación En el entendimiento Sobre esto Y un día va a ver Que va a despertar Y va a decir Las chicas Yo voy con ustedes Pues Si es difícil Este Es que como hombre Don Cheto Quisiera pedirle El anonimato Para hacer esta pregunta Yo tengo una curiosidad Yo soy hombre Y me gustan las mujeres Pero a veces Cuando estoy caliente Así dice aquí Vale Así dice aquí También se me antojan Como los hombres Así dice Como los hombres Pero en mi cabeza No cabe eso De la bisexualidad Pero tampoco creo Que sea gay Ya no sé que pensar Si es que a mí También se me antoja Estar con un hombre Le pregunto Que si Ha estado O sea Le gustan las mujeres Está con las moras Pero ya bien cachondo Se me antoja un vato ¿Qué sería bisexual eso? No, no, no Para nada No La orientación sexual Es de quien me enamoro Lo que yo hago Y practico en la cama Son prácticas sexuales Es como En el hombre Es poco comprensible Y ahí sí Les doy la razón A los varones En este sentido Porque hay mucho machismo A ver Y porque en el caso De las mujeres La fantasía número uno De un hombre Es tener a dos mujeres Al mismo tiempo Es exactamente igual En un varón Estar tal vez Con una mujer Y un hombre Es una fantasía Es una fantasía No necesariamente La tenemos que llevar a cabo Pero si él Lo practica Le gusta Tal vez lo que disfruta Es el cuerpo Y la práctica Y le erotiza El cuerpo De esa persona Se puede considerar Ya se considera Bisexual Es cuando se enamora De la otra persona Me explico Está muy perro Una cosa es Él dice que se le antoja Él dice que es una fantasía Sí, que dice que no importaría Si él ser activo o pasivo Que eso no importaría No, porque es lo que quiere Es disfrutar De su sexualidad Y fluir Cuando él se llegase A enamorar de alguien Entonces sí Ahí podemos hablar De bisexualidad Y es que ese tema Está bien perro, señor O sea, sí está Como dice usted Cuando ya Involucra sentimientos Y ya te gusta La otra persona Ya es ser bisexual Ok, está buena De un amigo Dice Don Chet ¿Cómo está? No diga mi nombre Delmira Mi pregunta es El chino nomás Involucra las nalgas Ahí Ahí Correcto Me duele el pene Cuando tengo una erección Y cuando tengo relaciones Me duele más gacho Siento como si estuviera Quebrado por dentro De hecho Hasta he perdido Dos pulgadas Ay, Don Chet Tiene que acudir Inmediatamente Y urgentemente A un urológo Hay que hacerse Una valoración médica Y el pene Sí se fractura ¿A poco sí? El pene sí tiene Sí, claro Porque está lleno De cuerpos cavernosos Y las arterias Pueden sufrir rupturas Entonces Lo que le recomiendo Es que vaya Inmediatamente A una revisión médica Y sea Un especialista Quien le determine Qué es lo que le sucede Oh my God Esto sí se quiebra Pues entonces Sí Dijo que se fractura Pues sea la raza Que no No, sí se fractura Sí Vaya tú Pues mucho cuidado Este Voy con Jesús Línea número uno Amigo Chuy ¿Cómo andamos Chuy? Muy bien Aquí escuchando Todos los comentarios Bien Jesús Le toca hacer su pregunta ¿Cuál es? Sí Mi pregunta es Que primero Pues funcionaba muy bien Pero ahora Tengo una novia Que fue Llegué Llegamos Pues se llegara Hasta la cama Pero ya estaba yo En acción En acción Ya listo Y nomás de repente Pues se me bajó bien Y ya después A la segunda vez Nomás entrando Con ella en la casa Luego en el pensamiento Se me viene Le digo Que vamos a la cama A lo mejor No puedo otra vez Y así estoy Y con ella Me está pasando eso No sé qué Qué es lo que sea O sea como que Pierde erección usted Sí Sí ¿Cuántos años Tiene el hombre? Yo 65 Ajá ¡Qué mejor! Ya he hecho un viagraso Este Toma algún tipo De pastilla No Pero ya fui Y me tomé Una pastilla Antes de llegar Con ella Y me pasó Lo mismo Pero la pastilla Era de esas Pues de viagras Y alis Y esas ¿O qué? No, no, no De alis ¿Era si alis Sí Y ni así Le funcionó Ni así Porque en el pensamiento De mi cabeza Estaba No creo Que vaya a poder Que no voy a poder Para qué le digo Y para qué le digo Y así estaba Ahora ¿Se acuerda Los miligramos Que tenía la pastilla? Era de 25 De 50 No más 5 5 Es que a lo mejor Necesita más, ¿no? Pues ya Mira, tú eres la que sabes Con 60 y feria Mi copa todavía anda ¡Ahhh! ¡Puro millón! Escuche, don Chico Escuche Escuche, señor No, pues nada Y me batió gacho Mira, ¿por qué no le funcionó El truco? No, no le funcionó El truco Porque lo traiciona El cerebro El cerebro Es el órgano sexual Más grande De nuestro cuerpo Porque el cerebro Dice No funcionó No funcionó Y no va a funcionar Aún consumiendo Una pastilla Él tiene una visión De su desempeño sexual Pobre ¿Eso qué significa? Que cree que no puede Que cree que no va a tener erección Que cree que no va a cumplir Entonces El objetivo más importante De una actividad sexual No necesariamente Tiene que ser una erección Puede ser el juego El cachondeo El contacto La intimidad La conexión A través de besos De caricias Y dejar que el cuerpo Vaya marcando la pauta Si hay o no erección Si es recomendable La pastilla Sobre todo por la edad Porque sabemos Que el hombre Empieza a tener problemas De disfunción sexual A medida que va madurando Pero esto Tiene que recetarse A los médicos El gramaje Que él realmente necesita Pero Aquí lo más importante Es la confianza En sí mismo Y saber Que puede hacer Muy contento Y feliz A la otra persona No necesariamente Con una penetración Puede dar Un buen sex oral Puede dar Una buena masturbación Se puede llegar De algún aparatito Por ahí Para que la confianza Aumente Y ella se quede Totalmente contenta Y feliz De lo que hicieron En este momento Bueno Ahí está Para nuestro camarada Y pues Respeto a mi compa Oiga Delmira Muchas gracias Por estar con nosotros El día de hoy Un abrazo para usted Gracias por sus pláticas Sus respuestas A estas preguntas Y el próximo viernes Nos escuchamos Delmira Sus redes sociales Que la siga la gente Con mucho gusto Don Chepo En mi Facebook Soy Delmira Punto Master Sex Y en Twitter E Instagram Arroba Sexualmente La mejor sexóloga De México Se llama Delmira Cárdenas Y está con nosotros Todos los viernes Síganle en sus redes sociales A Delmira Cárdenas Este Delmira Punto Master Hay que preguntarle A Edel Que le ayudas Ahí con una frase No Cállate Que la gente anda Muy enojada Por tus frases ¿Por qué? Porque mucha falta De respeto Para mi saicito No lo estamos ayudando Señor Ay mi saicito Usted también Le estaba aplaudiendo No me ayudes Usted también Se estaba riendo Señor Andele Estaba risa y risa Señor Sí cierto Sí pues Pero yo no dije Ni una frase Y nomás me estaba riendo Sí dijo Como dos o tres Yo dije Sí No Sí los dos Estaban ahí Curándosela Tú también Te rites Yo no me reí Claro que no Yo defendí a mi bebé Yo dije Yo no voy a participar En el bullying Te reíste No te rites No pues yo digo Pues te rites No Te reíste Te reíste Te reíste No Te reíste Te reíste Ay señor Y porque usted lo pidió Regresamos con la segunda parte No 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 Ya Tú tienes Tienes ese defecto Algo te prende Y le quieres dar todo el día No Tiene que aprender Regra de la radio Cuando ya se cierra algo Se cerró Aunque quede lo que quede ¿Los dejamos para todos los viernes? No ¿Todos los viernes? Regresamos con Don Cheto Regresamos con Don Cheto Oiga familia Buenos días Buenas tardes En algunos lugares Que nos están escuchando 38 minutos después de la hora Oye Este Hace algunos meses Nuestro amigo Juan Solís Me hizo una pintura muy bonita Que ya está en Michoacán Juan Te digo La pintura la mandamos para Michoacán Ya está en el rancho Muy bonita Enmarcada Muy bonita Es un artista zacatecano ¿Es zacatecano de Juan? De Jalpa Zacatecas De Jalpa Zacatecas Juan Solís Siéntate para que la gente lo conozca Si que yo grabo Y este Y hoy viene aquí Y me trajo una pintura Que me volvió a hacer a mí Claro que no Claro que no 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 es para mí la pintura No se emocione No se emocione Ah bueno Entonces vamos con música No te creas A ver Platícanos Juan Primero que nada Bienvenido Este Gracias por Por el regalo ese Y bonito que me hiciste De la pintura Eh Lo 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 mandé allá Pues con la familia Que se me hace que es Allá donde La gente Me Pues allá me Es que yo me Yo me sentía Te voy a decirlo yo Porque soy medio raro Sentía como que tenía Una pintura de mí mismo Allí como que No sé No tiene nada de malo Me movía algo allí Raro ¿Verdad? Pero Pero en el ranch La mandé para el ranch Y estaba muy contenta Ahí la pintura Este Y es Es una muy bonita El arte que haces Y hoy Hay una sorpresa Porque veo que una pintura Y muy grande Y aparte Sí ¿Puedo grabar yo con mi teléfono? Oh sí Por favor Por favor Y así aprovechamos Para invitar a la gente A que Cuéntanos de quién es la pintura Juan Espérate 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 Porque deja irme yo al aire Bueno pero Antes que nada Quiero agradecer la oportunidad De que me dejan De estar aquí nuevamente De saludarlos a todos ustedes Y a su público En especial Muchísimas gracias Y sí La última vez que estuve acá Tuve la oportunidad De hacerle una pintura a usted Sí Y también me comprometí A hacerle una a Giselle Hace seis meses Me tardé un poco ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Bueno Estamos en Instagram Live Y apenas tenemos poquitos ¿A poco fue hace seis meses? ¿No invientes? En diciembre estuvimos aquí Deja yo pues Deja volver a hacer una introducción A la Instagram Live Ya tenemos ya 300 ¿Cómo se llama? Seguidores Viewers Oh viewers Sí, sí Ya tenemos 400 Bueno ahí nos llevamos Este Juan Solís Juan Solís Juan Solís Este Es un artista Que aquí está con nosotros Juan Solís Que lo pueden seguir en Instagram Como juansolís arte ¿Verdad? Correcto Claro que sí Gracias, gracias Y hoy trae Aquí estés ahí Es una de las Un cuerpazo de infarto Estotecas que hay chuta En Juan Solís Allá también tenemos A un Atlante de Tula De Juan Solís Y aquí la veía Giselle Y allá atrás Donde ese muchacho Arbón Está la pintura Ahora sí Párate ahí Platícanos de la pintura Que vamos a develar ahorita Ya tenemos más de mil Ya viewers aquí I'm so excited No pues sí Tengo 172 viewers Aquí se nivele Dice FaceTime Dice Chino Bueno pues sí Como lo estaba mencionando Este Me comprometí a hacer una pintura Y entonces Se la dice con todo el cariño Gracias Juan Y sobre todo Con todo el respeto que se merece Espero que te guste Oh my God Con una condición ¿Qué? Que si te gusta Me acompañes a una cena Como amigos Claro que sí Juan Todo pagado Ah Claro Espérate 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 Y la quiero invitar Al mejor restaurante de Los Ángeles Al más exclusivo ¿Cuál? Al Dennis Que está aquí en Barcelona Ah No se crean Pero saliendo de trabajar pues Pero eh Trato hecho Si te gusta Una cena con Juan Solís Bueno espérame Entonces vamos a hacer esto Una cosa muy bonita Estamos en Instagram Live En mi Instagram de Don Cheto En el Instagram del Chino Alagre En el ¿Cuál estás? De la que buena En el de la que buena LA También Y vamos a develar la pintura Que el artista zacatecano Juan Solís Que lo puede seguir en Arroba Juan Solís Arte En Instagram Le hizo a Giselle Bravo Voy a mover mi teléfono ¿Listos? Viene bien Ahí está Giselle Estudio nuevo Este Toda la cosa Y vamos a develar Agaché aquí conmigo Porque no lo escuchan En el radio También estaremos en vivo Ah perdón Si Se le olvidó el radio A Don Cheto Se le olvidó la radio al señor Se le olvidó la radio al señor Espérate Espérate Es que deja agarrar un buen ángulo Porque ya me sentaron Vamos a develar Ya tenemos más de dos mil viewers Señores Más de para atrás La develamos A ver Bájame el teléfono De la Giselle y mueve Y la silla Para tener todo el La computadora Ándale El micrófono Ahí está el Chapin Mira que guapo es él Es lo único que hace Te mandó a saludar Blancanieves Que dejaste la cueva sola Ok Aquí está Ahí está Esto es La pintura que le hizo Juan Solís Para Giselle Espérate 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 Ahí va Es que estamos No puede Yo ya la vi Se va a estar bonita ¿Listo? Ya Ya Una Dos Desconecte de la internet No Mano No 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 Qué cosa tan bella Qué cosa tan hermosa Qué bonita está Ustedes Métanse en Instagram Live Estoy en vivo Señores Para que vean Qué cosa tan Juan La puedes hacer más para atrás Está hermosa La pintura Giselle cayó de rodillas Señores Allá está Paco de Martín Jala la más para atrás Paco hacia ti Por favor Hijo Qué cosas tan Tan hermosa Le hicieron Ponte a la Para que vea Tu hijo Mira qué chulada De pintura Está bien bonita ¿Eh? Qué bonita Y todavía la voy a invitar a cenar Y todavía la voy a invitar a cenar Pero es plus one Porque yo también voy a ir a la cena Qué grande está Pero está más grande que Giselle Mira It's really dope Dicen en inglés Tenemos tres Está llorando No Giselle Yo tan lloraría Hija Ay cuántos botes de pintura Se acabó Qué hermosura Este Juan Ven siéntete acá Para que me digas algo Hija Y tú tan Giselle Vengan siéntese Bueno ya vamos a acabar el live No el live mío sigue Ok El live mío sigue Juan Es el regalo más bonito que me han dado Don Chetón No y ahorita le voy a hacer un close up Para que vean que Está hermosa Está muy bonita Juan Este Qué cosa tan Qué arte tan bonito Qué cosa tan hermosa Este Cómo te sigue Te pregunta la gente mucho Los casi cuatro mil Viewers que tenemos ahorita En Instagram live Haces También ¿Cómo se dice? Comisiones Comisiones Sí también hago eso A eso me dedico Ok Y mire Para ser honesto con usted Después de que vino con usted He recibido cantidad enorme De propuestas Y ahorita puedo decir Que tengo trabajo Para todo el resto del año Así es que he estado Súper ocupado Y he estado trabajando En diferentes proyectos Pero sí Gracias a Dios Que la respuesta Ha sido muy bonita Hacia mi trabajo Bueno Juan Este Te agradezco Que hayas venido Con esta sorpresa Este Nosotros somos un equipo Muy unido Y el regalo que reciban Cualquiera de nosotros Es regalo de top Para con todos Definitivamente Aprecio mucho tu arte Este Creo que todos aquí nosotros Y que te sigan en Instagram Como Juan Solís Arte Ahí este En Instagram En Facebook Y también mi página de internet Es www Juan Solís Arte Ahí pueden ver más muestras De mi trabajo Porque Bueno a esto nos dedicamos Es que tengo una línea De diferentes productos Que tiene que ver Muy bonitos Muy bonitos por cierto Hay una playa de Zacatecas Muy bonita Sí claro Bueno voy a irme a corte comercial Porque voy tarde Pero la gente de Instagram Me quedo con ustedes Un ratito en vivo Para ver de cerca La pintura que le hicieron A Giselle Bravo Que está hermosa Así que Chapis y Mayra Les encargo que Le corten Y ahorita Yo voy a estar todavía En Instagram Live Para enseñar la pintura En su máxima expresión No me la creo Don Cheto todavía Está muy hermosa Está muy hermosa Como tú Como tú Regresamos Continuamos con Don Cheto Oiga pues Después de esta fiesta grande Que traemos aquí en cabina Con esta pintura hermosa Que le hicieron a Giselle Bravo Y los regalitos Que nos trajo El artista Juan Solís Arte Síganlo en Instagram Juan Solís Arte Este Te encargo la foto En resolución De la pintura Compartila Juan Solís Arte Así como Así Juan Luis Arte Este Y nada Eh Ibas a mandar un saludo ¿Verdad Juan? Sí claro Queremos mandar un saludo Para toda la gente Que nos sigue Para todos Nuestros paisanos De Jalpa Zacatecas En especial Para toda la paisanada De nuestros ranchos Que son San Bernardo Jalpa Y el zapotillo Jalpa Un saludo para todos Eso Muchísimas gracias A toda la gente Que está aquí En el área de Los Ángeles Mañana La Giselona Y Yolanda Vamos a andar En el concierto De la adictiva No la vamos a pasar De agasado Porque vamos a ir A festejar su cumpleaños O sea que la gente Que quiera ir Ahí nos va a ver Acuerpadas Acinturadas Acinturadas Y borrachas Y borrachas Y lástima Y borrachas No estoy invitado A toda la gente Que vaya Ahí vamos a estar Que bueno Pues yo no Yo no sé Si va a ir No va a ir Usted porque va No le he pedido Permiso a Carmin Porque No estoy en la casa Ni jueves Ni martes Ni jueves Apenas voy a llegar Hoy El domingo No va a llegar El domingo Lo grabo el lunes No va a llegar El lunes Lo grabo el miércoles No va a llegar El miércoles Lo de la adictiva Hasta la noche Don Cheto Se duerme También Me va a alargar El día que me divorcio Y mi esposa Se viene a la casa Ay chiquita Que digitis Ya lo agarré Con el corazón roto Y con las defensas bajas De seguro Ahorita voy Y trastejeo Y va a dormir En mis brazos Si no soy tan fácil Bueno Yo nomás le digo Que ahí tiene Un pedazo de cava Si alguien no lo deja ¿Qué dijo Giselle? Ya lo divorciaron De aquí soy No chiquita Una semana con Saeed Una semana conmigo Que te calles Sigues tú con ese segmento horrible Ay perro Ya nos vamos Gracias Mayra Gracias al Chapis Gracias a la chica Ferrari Gracias Saeed Gracias el día de hoy A Chindo también Gracias a Giselle Gracias a usted A Juan Solís Gracias por la oportunidad Gracias Muralista Y todo lo que acabe en Insta Y hablando de Insta Sígalo en el Insta Instagram Y está Arroba Juan Solís Arte Juan Solís Arte Este Y también a través de su cuenta Digo de su página de internet Que es igual Juan Solís Arte Punto com Perfecto Muchas gracias Le voy a mandar Hacer una comisión perrona Juan Estamos aquí para servirle Ya dijo Y lo dijo en el aire De mi artista favorito Ok Perfecto A ver Quiero mandar a hacer ahí Pero Quiero Llame a Carmela Le voy a hacer una foto De mi artista favorito Aquí Si quieres su artista favorita Díganos Díganos señor Y luego Carmela Hazme una de mía Y mira más Vas a poner ahí otro viejo Hago una foto mía ¿Quién es su artista favorito? Tela Díganos Don Chin El Chino No lo van a conocer en todos modos ¿Quiere una foto mía? Ahí en su sala Autografiada Gracias Nos vemos mañana en algún lugar Si no es hasta el lunes Yes sir Grabamos también Tengo talento Y el lunes la gran final El lunes nos toca Nosotros en Tengo talento Por si quieren ir Don Cheto Uy hombre también Que está el programa Ay que le pasa Se divierte cuando vamos Ay nos vemos Los quiero mucho Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire